La verdad es que es genial levantar la cabeza y poder ver a tus compañeros mientras os echáis una mano unos a otros para finalizar un proyecto con éxito. ¿Que necesitas un consejo? Cruzas el pasillo y vas al escritorio de quien sabes que tiene la respuesta que andas buscando. ¿Que hay algún asunto que solucionar entre varios? Pues coges a unos cuantos miembros de tu equipo, improvisas una reunión y lo habláis. Pero no siempre es tan fácil. Hoy en día, con el aumento de equipos que trabajan en remoto, desde otras oficinas o desde sus casas por los motivos que sean, los managers deben reajustar su estilo para poder cumplir con las expectativas del negocio. Para ser un manager eficaz en la gestión de empleados que trabajan en remoto, lo apropiado es trabajar las tres áreas fundamentales en la gestión de equipos. Son Tu propio estilo como jefe La productividad Y lo que significa una colaboración que garantice el éxito del equipo Hablaremos en primer lugar de tu estilo como jefe. Hay varios estilos de gestión de equipos entre los que escoger para asegurarnos de que el equipo al completo, tú incluido, funcionáis sacando provecho de todo vuestro potencial. En verdad, no hay mucha diferencia al respecto de gestionar un equipo presencial y, por supuesto, puedes usar lo que ya conoces sobre el tema de la gestión de equipos. Así que lo que te recomiendo es que respondas a las siguientes preguntas. Pilla papel y escribe. ¿Cuáles son mis puntos fuertes como manager? ¿Cuáles diría que han sido mis mejores momentos como manager? En estos mejores momentos, como manager, puedes incluir todo aquello que hace que te sientas orgulloso. ¿Por qué esos momentos hacen que te sientas orgulloso? Anótalo también. Y finalmente, ¿qué has aprendido de todo ello? Échale un ojo a tu evaluación personal. Ahora trata de recordar esos momentos que no salieron tan bien. ¿Qué es lo que sabes ahora que antes no sabías y que aprendiste precisamente en esos momentos? Mantén tus respuestas cerca, porque volveremos a ellas en diferentes momentos durante el curso. Seguramente te darás cuenta de que ya practicas muchas de las cosas necesarias para gestionar equipos en remoto de manera satisfactoria. Vamos con la segunda área, la productividad. Como manager de un equipo cuyos empleados trabajan separados, es esencial que tengas un equipo autónomo y responsable. Es decir, que no necesites estar continuamente comprobando que trabajan. Y que sabes que lo hacen en la dirección apropiada, orientados al éxito del proyecto. Dos ejemplos para conseguir estas características en tu equipo. Puedes utilizar tecnologías en la nube, como por ejemplo Google Docs, o cualquier otro que os permita compartir archivos, estéis donde estéis, y que también permita comprobar cuándo y quién ha modificado o ha visto un documento. Esto requiere de muy poco esfuerzo por tu parte. Cuando detectes que algo en el equipo funciona bien, como pueda ser un formato determinado en los e-mails o en cualquier tipo de comunicación, estandarízalo y conviértelo en una plantilla, en el modo que todo el equipo ha de utilizar. Ya estás empezando a optimizar tus procesos. Junto a estas dos características, has de asegurarte que estás ayudando a tu equipo a conseguir aquello que se les ha asignado tanto en su conjunto como individualmente. Lo que me lleva a la tercera área básica. Asegurar y facilitar una colaboración efectiva entre los miembros del equipo. La colaboración desempeña un papel crucial en el desarrollo de tu equipo remoto. Algunas acciones a tener en cuenta para empezar. Establecer objetivos específicos. Comunicarse de manera frecuente. Celebrar las victorias. Y trabajar para resolver las complicaciones de manera conjunta. En realidad, esto que acabo de compartir vale igualmente para la gestión de un equipo que comparte espacio en la oficina. La diferencia radica en el cómo tú vas a aplicar estos preceptos básicos, ajustándolos a las necesidades particulares del entorno de trabajo remoto. No es difícil. Solo requiere de paciencia y práctica. Los pilotos tienen radares que les permiten saber dónde están. Ellos saben por dónde están volando, pero los radares les ayudan a registrar, gestionar y vigilar dónde están los otros aviones. Como manager que va a gestionar un equipo en remoto, es bueno que desarrolles tu propio sistema de radares. Para ello puedes, por ejemplo, empezar desarrollando relaciones positivas basadas en la confianza y el compañerismo con todos los miembros de tu equipo. En esta unidad compartiré cuatro pasos para desarrollar este tipo de relaciones basadas en la confianza y así hacer que tu trabajo resulte menos complicado. Paso 1. Preséntate. Tanto para ti como para tu equipo es importante conectar verbal y visualmente, dado que la norma es no poder ver a los demás miembros del equipo de forma habitual. Así que usa tecnologías que faciliten una comunicación fluida y rica en contenido, como puedan ser Skype, FaceTime o cualquier sistema de videollamada. Haz tu presentación. ¿Quién eres en tu esfera personal? ¿Qué haces en tu vida profesional? Procura que sea una conversación distendida, nada formal. Recuerda que de lo que se trata es de que os conozcáis un poco los unos a los otros. Hablad de los roles dentro del equipo y de las responsabilidades de cada uno. Y también asegúrate de dotar de espacios conversacionales que no se refieran únicamente al trabajo, compartiendo por ejemplo cosas sobre la familia o los hobbies, gustos musicales, cualquier otra cosa. Paso 2 a la hora de desarrollar relaciones basadas en la confianza. Reuniones personales. Reuniones personales. con compañeros que no vemos de manera habitual. Mi segunda recomendación es que determines unas expectativas sobre cómo vosotros dos, tu empleado y tú, vais a trabajar juntos. Sugiero que probéis con varias cosas como delimitar las reuniones temporalmente y que cumpláis esas limitaciones. También decidir cuáles son las expectativas de respuesta a emails, a mensajes de texto, llamadas, etc. Si estableces este tipo de expectativas básicas, habréis avanzado un buen trecho en la construcción de relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Es decir, si justo al principio establecéis pequeñas expectativas en los ritmos y flujos de trabajo, estarás facilitando el desarrollo de relaciones positivas y fluidas entre cada miembro de tu equipo y tú. Reúnete uno a uno con cada miembro de tu equipo semanalmente y no te saltes a ningún miembro ni suspendas las reuniones. La duración es lo de menos. Que dure lo que sea necesario, 15-20 minutos para poneros al día mutuamente de manera rápida o hasta 50 o 60 minutos completos. Eso sí, no las alargues más de lo estipulado previamente. El paso 3 en el establecimiento de relaciones basadas en la confianza tiene que ver con la comunicación. Se trata de establecer ciertos hábitos. Fija un calendario de comunicaciones regulares con tu equipo de modo que sientan que eres cercano, que se puede contar contigo fácilmente. ¿Consejos para conseguirlo? Pues vamos con algunos. Lo primero, fija la llamada semanal con cada uno, ponlo en tu calendario y compártelo con ellos como un evento recurrente, sin fecha límite. Lo segundo, establece video reuniones semanales con todo el equipo. Fíjate que he dicho video reuniones. Apáñatelas para que sea posible que os veáis todos las caras, los unos a los otros, de modo que se desarrolle familiaridad y os conozcáis mejor, porque esto incrementa exponencialmente las buenas relaciones y el compañerismo dentro del equipo. Y tercero, mi recomendación final es que desarrolléis juntos un compromiso de funcionamiento del equipo, que lo decidáis conjuntamente y que te asegures de que todo el mundo se expresa. Tú, como líder y facilitador, puedes proponer ciertas áreas donde adquirir los compromisos. Por ejemplo, quizá creas sensato y necesario que se establezcan acuerdos sobre la confidencialidad, lo que significa el respeto a los demás miembros del equipo, sobre las reuniones o sobre la puntualidad. Trata de poner en marcha un conjunto de normas que no hayan sido impuestas por la jerarquía, sino que sea el propio grupo quien decida su aplicación y su validez. Haced del establecimiento del compromiso de funcionamiento una de las prioridades del equipo. El último paso en el desarrollo de las relaciones positivas rápidamente es hacer seguimientos a menudo y para ello usa las tres C's. contactar, confirmar, clarificar. Contacta con tus empleados, clarifica las decisiones que habéis tomado y confirma que tanto tú como ellos, es decir, todos los miembros del equipo estáis en sincronía. Y ya está. Cuatro hábitos de comunicación nuevos y un sitio por donde empezar con tu equipo remoto, de modo que puedas empezar a funcionar eficazmente y con relaciones de calidad basadas en la confianza. ¿Qué hay mejor que la capacidad para tomar decisiones? Pues la capacidad para tomar buenas decisiones. Esta capacidad es posible que tengas que usarla a menudo para decidir entre usar los servicios de las personas que te son más accesibles, porque son con las que compartes espacio, o utilizar a la fuerza de trabajo que tienes dispersa en otros sitios, que quizá, aunque sean menos accesibles, sí que están mejor cualificadas para lo que necesitas hacer. Aquí van algunas cosas a tener en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones y asegurarte de que es la mejor. Primero, pregúntate el coste de utilizar empleados en remoto. Por ejemplo, ¿para realizar esta tarea las personas han de viajar o desplazarse? ¿Se necesitan otro tipo de recursos adicionales? ¿Cuáles serían esos recursos? Estos gastos podrían acabar costándole más a la empresa si te decides por el uso de empleados en remoto en lugar de empleados en la oficina, por lo que, si ya están disponibles, quizá sea mejor que responsable sea alguien que trabaja en las oficinas centrales. También podrías preguntarte si la tarea necesita que la persona tenga contactos presenciales frecuentes con tu cliente, a pesar de que pueda representar un mayor coste inicial. Y por último, ¿cuánto de tu tiempo como manager requerirá supervisar el trabajo? Si es un empleado en remoto quien va a hacer el trabajo, ¿necesitará de más tiempo de supervisión o menos? ¿Cómo afectará esto a los costes? Lo siguiente que has de preguntarte a la hora de asignar trabajo a un equipo remoto o uno local es de cuánto tiempo dispones para completar la tarea y qué herramientas se necesitan. Las herramientas suelen ser un factor fundamental para realizar las tareas de manera eficaz y eficiente, por lo que dedicarle algo de tiempo a pensar sobre este asunto y recabar alguna información logística facilitará también que te puedas decantar por una u otra tipología de equipo. Empieza por lo más básico, ordenadores, acceso a internet de alta velocidad, teléfonos, impresoras. Si tu proyecto tiene fechas de entrega muy cercanas, quizá no tengas la posibilidad de comprobar que tu equipo remoto tiene todos los materiales necesarios o no seas capaz de hacérselos llegar a tiempo. En este caso parece evidente que lo más adecuado es que le asignes esta tarea a un equipo local o bien que renegocies las fechas de entrega del trabajo. Por último, a la hora de decidirte por un equipo remoto o uno local, pregúntate a quién quieres trabajando contigo en ese proyecto y guíate por tu instinto. Si tu instinto te dice que necesitas a una persona en particular, consigue a esa persona. Haz lo que tengas que hacer para contar con ella ya sea en local o en remoto. Realmente lo más adecuado es que asignes las tareas y los proyectos en base a los mejores candidatos, a los mejores trabajadores que tengas a tu disposición. Lo que has de hacer es determinar qué se necesita para apoyar la decisión que tu intuición te está diciendo que es la más apropiada considerando tus responsabilidades y los recursos disponibles. Quizá te hayas dado cuenta de que las preguntas que nos hemos ido haciendo han sido todas sobre los requisitos y las necesidades. Dado que no existe una ciencia exacta para escoger o no un equipo remoto frente a uno local, lo que espero es que el usar alguna de estas preguntas que hemos ido viendo te ayude a aclararte y que te resulte más fácil tomar esa decisión. Parece una buena idea que le dediques un tiempo a los requisitos, las necesidades y las constricciones y que apliques algo de lógica. Hay varias cosas que has de tener en cuenta a la hora de trabajar con un equipo en remoto si quieres dirigirlo hacia la excelencia y la eficacia. Voy a empezar con cuatro recomendaciones. La primera recomendación tiene que ver con algo en apariencia muy sencillo pero que puede tener un impacto negativo muy fuerte si se gestiona mal. Hablo de los horarios y la planificación. Para gestionarlo de manera correcta ten en cuenta estas tres cosas. Las zonas horarias. Hay varias aplicaciones que te pueden echar una mano con con esto. Los festivos locales. Pues existen grandes variaciones en estos temas cuando trabajas con equipos internacionales. Y lo más importante, respeta los calendarios de tu equipo. Antes de ponerle reuniones que se superponen con franjas que ya tenían bloqueadas con otras cosas, háblalo con ellos. Es una cuestión de mostrar respeto. Si ves que un empleado ya tiene un evento justo en el momento en el que tú necesitabas tener una reunión con todo el equipo, hablando los dos, ya ves si podéis arreglarlo. Si puede, genial. Y si no puede, bueno, encárgale a alguien que durante la reunión tome notas concienzudamente y que luego se las pase. En realidad, lo suyo es que siempre haya alguien en las reuniones del equipo que tome notas breves y las pase después a todo el equipo. La segunda recomendación tiene que ver con el asunto de la comunicación. Y lo que sugiero es que junto a tu equipo establezcáis un plan de comunicación en el que queden claras cuáles son las expectativas al respecto de, por ejemplo, la frecuencia de vuestras comunicaciones, los medios y formatos, teléfono, emails, whatsapp, videoconferencia y si serán formales o informales. Mi tercera recomendación es que establezcáis métodos que sirvan para verificar que la intención comunicativa es satisfactoria. Vamos, que establezcáis métodos para asegurarte de que lo que pretendes comunicar se entiende, porque no tienes el lujo de poder acercarte a la mesa de alguien para comprobarlo. Comprueba y verifica todo aquello que haya podido resultar ambiguo. Incluso verifica doblemente lo que ya esté claro. ¿Quién hace qué? ¿Para cuándo? ¿Con qué posibles herramientas? ¿Si alguna parte depende de otra persona? ¿Cuándo hay que revisar? ¿Cómo sabremos que vamos en la buena dirección? De hecho, para ser un buen manager en remoto es mejor repetir varias veces las mismas cosas que darlas por sentado, por muy obvias que parezcan, y no comunicar lo suficiente. Mi cuarta y última recomendación va sobre la importancia de mantener reuniones eficaces, es decir, de permanecer fiel a la duración y a los puntos agendados para cada reunión. Unas pequeñas indicaciones para crear una agenda. Incluye siempre la duración, el día, los participantes, los objetivos y qué es lo que se espera al acabar esa reunión. Finalmente, incluye un sistema para que puedas revisar los acuerdos que se han tomado en la reunión. Parte de tu éxito como manager del equipo remoto, sin duda, depende de lo efectiva que sea tu comunicación. Usa los consejos que acabamos de ver y recuerda lo valiosa que es una agenda de reuniones bien estructurada. Supongo que te habrás fijado que los billetes de avión muestran información básica como tu nombre y la ciudad de destino, pero también contienen otros detalles como el día, el número de vuelo, la puerta de embarque y algunas cosas más que sólo tienen sentido para la compañía. Igual que esos detallines que nadie comprende son importantes para la compañía de vuelo, hay ciertas cosas que puede que a primera vista no parezcan importantes, aunque la realidad es que tienen muchísimo valor para los miembros de tu equipo remoto. Hablo, por ejemplo, de conocer las diferencias culturales. Puede resultar muy útil que te familiarices con las costumbres de los empleados que sean de otros países. Evidentemente puedes usar internet para investigar un poco, a lo que te animo sin duda, pero lo que yo recomiendo encarecidamente es que hables de ello con tus propios empleados, de modo que vean que te interesas y prestas atención a su cultura, que sientes curiosidad por sus costumbres, para respetarlas y poder adaptaros los unos a los otros lo mejor posible. Además, simplemente por tener esta conversación estarás nutriendo relaciones positivas con los miembros internacionales de tu equipo. Otra de las cosas pequeñas que te puede ayudar es que utilices la hora local de la persona con la que estás hablando. Es más, como diferencia, utiliza la hora local en tus comunicaciones individuales. ¿Quieres algunos trucos más? Usa la capacidad del reloj de tu móvil para estar al tanto de las diferentes horas en cada país con el que estés trabajando. Si puedes, ten esos horarios siempre a mano y a la vista cuando te reúnas con todo el equipo, de modo que puedas saber y anunciar si procede qué hora es en cada sitio. Un detalle exquisito es que saludes a cada empleado en su zona, es decir, que no le digas a todo el mundo buenos días, cuando por ejemplo en Australia se halla prácticamente de noche. Compartid vuestros calendarios. No necesariamente todos los detalles de lo que vais a hacer o dejar de hacer, pero sí cuando estáis libres y cuando ocupados para que además seáis conscientes de las horas de trabajo de cada uno y cuando se superponen para poder coordinaros mejor. Y usa recordatorios, no sólo para tus eventos y reuniones, sino para todo el equipo. Por ejemplo, envía recordatorios de las reuniones el día antes. Aunque sin estos consejos pueda parecer que es una tarea titánica y hasta caótica, vas a poder gestionar las comunicaciones con tu equipo remoto de manera bastante eficaz. Recuérdalos, empieza por estas cosas sencillas y verás cómo al igual que los controladores aéreos pueden mantener el control de vuelos lejanos, tú puedes mantener comunicaciones efectivas aun cuando has de coordinarte con gente que está en otras partes del mundo. Vamos con algunos consejos más. Determina deductivamente, mediante el ensayo error, cuál es la mejor hora para comunicarte con los miembros del equipo. Muy probablemente ellos tendrán sus propias reuniones locales programadas para horas específicas. Respeta tanto esas reuniones como las posibles complicaciones que esas reuniones puedan ocasionar. Dales tiempo y permíteles respirar entre esas reuniones. Quizá hayan de desplazarse de un sitio a otro, así que tenlo en cuenta y ten sensibilidad para adaptarte a esas circunstancias particulares. Otra cosa muy efectiva es que trates de averiguar la manera en la que a cada uno le gusta más responder. Probablemente a los más extrovertidos les gustará responder con inmediatez a cualquier comunicación que envíes, mientras que los de carácter más introvertido se tomarán el tiempo para procesar la información y considerar alternativas antes de responderte. Lo que quiero decir aquí es que no asumas que todos han de responder inmediatamente, cada cual necesita el tiempo que necesita, así que conocer su carácter te vendrá de perlas para comprender su comportamiento y saber más o menos cuándo responderá cada uno, de modo que incremente la eficacia de tus comunicaciones. Con tanta tecnología disponible, tantas maneras de poder comunicarse y estar en contacto los unos con los otros, mi última recomendación es que averigües cuál es el tipo de comunicación preferido de cada uno y sobre todo conocer qué medio de comunicación necesitas utilizar cuando hay algo realmente urgente, porque incrementará la efectividad de todo el equipo. Así que espero que utilizando estos pequeños consejos puedas gestionar a tu equipo estén donde estén, en el país o el continente que estén y sean de la cultura que sean. La comunicación es una tarea sencilla a la que hay que prestar atención, una vez empieces a definir el estilo en el que te vayas encontrando cómodo, todo esto se convertirá en un hábito y te supondrá menos esfuerzo consciente. Imagínate que te ha tocado preparar una cena para un amigo tuyo y su familia, a la cual no conoces aún. ¿Por dónde empezarías? Yo diría que deberías tratar de averiguar quiénes son esos invitados, porque si son vegetarianos no creo muy conveniente que les sirvas un par de cochinillos asados. Pues esto es lo mismo que tienes que hacer como manager de un equipo en remoto. Averiguar quiénes son en particular y qué les gusta a cada uno de ellos. Será lo que te guíe a la hora de ayudarles con las necesidades que tengan. Tres herramientas para hacerlo. Comunicación de calidad, confianza y comprender cuáles son sus objetivos individuales. Empecemos con el tema de la comunicación, que es especialmente importante, dado que cuando trabajas con cada uno en una parte del mundo no tienes el lujo de poder reuniros presencialmente. Aquí van algunos consejos. Lo primero de todo es que muestres curiosidad por quiénes son para cumplir con su necesidad de importancia. Por ejemplo, pregúntale a tus empleados cuáles son sus comidas favoritas. O por lo que les gusta hacer en sus ratos libres. ¿Cuál es el último libro que han leído o la última película que han visto? De lo que se trata es de que muestres que estás interesado en ellos como personas y no solamente en ellos como parte del negocio. Y aunque no lo parezca, es muy útil a la hora de comprender de qué modos podrías ayudarles a mejorar en su trabajo. Por ejemplo, a la hora de decidir qué tipo de trabajo asignarles. Segundo, uno de los trucos más efectivos que hay para desarrollar una comunicación eficaz es escuchar. Escucha y vuelve a escuchar. Parafrasea lo que la otra persona ha dicho e indica que has permanecido atento. Hacer breves comentarios sin juzgar sobre lo que han dicho indica que te interesa lo que están diciendo. Cuando una persona se siente escuchada normalmente, también se siente comprendida. Por tanto, para hacer que una persona sienta que verdaderamente comprendes qué es lo que te está diciendo, lo que has de hacer es dedicarle tiempo y escuchar atentamente. Por último, utiliza la libertad que proporciona utilizar reuniones informales imprevistas, de modo que instaures una cultura de comunicación abierta, en la que se respira una política de comunicación fluida y constante, donde en cualquier momento se puede hablar con otra persona mediante email, teléfono, videollamada… Por supuesto, lo mejor es que seas tú el modelo a seguir y que lo repliquen todos en el equipo. Han de comprender que la comunicación y las reuniones no solo deben suceder cuando estén programadas en un calendario, sino que pueden surgir cuando sea conveniente o apetezca comunicarse con otras personas dentro del equipo. Mantén las puertas de tu oficina abiertas, es decir, mantén tantas vías de comunicación como sea posible. Hablemos ahora de la generación de confianza. Al gestionar un equipo de personas generas relaciones interpersonales y estas relaciones han de basarse en la confianza para que el equipo funcione eficaz y productivamente. Vamos con unos cuantos consejos que te ayuden con ello. Refuerza la idea de equipo. Si ganáis, ganáis todos juntos. Y si perdéis, perdéis también todos juntos. Evidentemente, una cosa que va a facilitar la generación de sentimiento de pertenencia al grupo será la resolución de problemas en equipo, ayudándoos los unos a los otros, fomentando el espíritu del compañerismo en lugar de permitir actitudes egoístas. Nadie es imprescindible. Todos juntos remamos en la misma dirección y es el esfuerzo común lo que hace que lleguemos al destino con construcción, con protección y con responsabilidad. Lo siguiente es que evalúes periódicamente el tipo de actitud que tú misma estás teniendo para con el equipo. Por ejemplo, puedes preguntarte si tus actos y tus palabras están alineados. Es decir, si predicas con el ejemplo, o si bien tu actitud es más del tipo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sé tú, la modelo de empleada, que quieres que los miembros del equipo sean. Y por último, reconoce el trabajo bien hecho tanto de manera individual como en equipo. Esto es una acción muy pequeña con un impacto grandísimo. También puedes empezar con algo tan simple como celebrar los cumpleaños y será una muestra de que te interesa el trabajador tanto por su trabajo como por sí mismo, generando un impacto positivo en la productividad del trabajador y en el bienestar también de ese trabajador. Y finalmente, hablemos sobre comprender cuáles son los motivos que les lleva a cada uno de ellos a hacer lo que hacen. Es decir, cuáles son las metas personales y los objetivos profesionales de cada uno de los miembros del equipo. Cuando sepas qué es lo que realmente les impulsa a cada uno, podrás desarrollar estrategias que les ayuden a conseguirlo, siendo precisamente tú ese facilitador. A la hora de gestionar un equipo remoto cuyos miembros no están a tu lado, el hecho de conocer las metas personales y ayudarles a alcanzarlas, implica que muestras un aprecio personal por ellos, aumentando el bienestar, la productividad y la eficacia, a la vez que desarrollas relaciones basadas en la confianza, fuertes y positivas, con un equipo remoto al que no tienes al lado. Para ayudarte a ser más eficaz en la comunicación con tu equipo, empezaremos con el cómo y el cuándo. Además, veremos unos cuantos consejos para unas cuantas formas de comunicación diferentes. Vamos con el email, que es una manera ideal para convocar reuniones y enviar actualizaciones a grupos de dos o más personas. Como regla general, acuérdate de que tus emails no pasen de las cinco líneas. Si pasan de las cinco líneas, probablemente sea más conveniente que uses el teléfono. Y hablando del teléfono, habrá momentos en los que necesites compartir una gran cantidad de información con tu equipo, lo que se puede traducir en un buen montón de tareas que tu equipo ha de hacer. Las conversaciones telefónicas permiten la interacción inmediata, lo que evita el toma y daca de las cadenas de email infinitas. Además, al respecto de la mensajería instantánea, tengo varias opiniones y ninguna buena. La primera es que es muy intrusivo. Este tipo de mensajería no permite al trabajador escoger cuándo comprobará si tiene o le llegan mensajes del trabajo. Con el email sí que es posible que escoja. Lo segundo es que, como es tan fácil escribir un mensaje, a ti como jefe puede que te resulte tentador enviar mensajes a deshoras, quizá porque tú estás trabajando, pero el resto de tu equipo puede que no. Como regla general, yo diría que evites conscientemente la mensajería instantánea con los miembros de tu equipo. Y que si vas a enviar un mensaje antes de hacerlo, te preguntes cómo reaccionarías si en vez de un mensaje tuvieses que comunicar lo mismo mediante una llamada. ¿Lo harías? Si no lo harías con una llamada, entonces tampoco lo hagas con un mensaje. Y si lo harías con una llamada, bueno, pues, haz esa llamada. Evita en todo lo posible un acto tan intrusivo como el de enviar mensajes instantáneos a tu fuerza de trabajo. Aconsejo únicamente utilizarlo para celebrar las victorias y los éxitos, así como para alabar las buenas acciones de tus empleados. Quizá puedas establecer un grupo y compartir información alegre, pero que no sea un canal de comunicación formal en el que les obligues a estar atentos a lo que se habla y se dice. Vamos ahora con la poderosísima videoconferencia. Es una herramienta maravillosa. Si hay una buena conexión. Y es maravillosa porque facilita el aporte de ideas o sugerencias y, sobre todo, ayuda con el desarrollo de un sentimiento de conexión y pertenencia al grupo. El hecho de poder compartir el lenguaje corporal es muy valioso. Hablemos ahora sobre proporcionar orientación, lo que comúnmente se conoce como feedback. ¿Es tan importante hacerlo bien? Voy a darte algunas sugerencias que te servirán para ofrecer guía y apoyo de modo que ofrezcas feedback útil y sincero. Hazlo en persona. Lo que en un equipo en remoto significa, no lo hagas por email. Puedes usar un sistema de videoconferencia, muy recomendable y más recomendable aún, si te es posible, que o bien viajes quizá un par de veces al año donde esté esa persona, o bien que traigas tú a esas personas a donde estás y proporciones esa orientación presencialmente, sea o no lo que entendemos por feedback negativo. Si no es posible ni la videoconferencia ni presencialmente, entonces por teléfono, aunque te perderás todo el lenguaje no verbal y las sutilezas comunicativas que hay en un acto tan esencial como este. A la hora de proporcionar feedback u orientación, una buena idea es proporcionarlo frecuentemente, por ejemplo, hablando de las cosas que cada uno de los empleados en remoto hacen bien. Puedes acostumbrarte a hacerlo de manera pública, siguiendo el refrán de alaba en público y crítica en privado. Alaba todo el trabajo que tú consideres que esté bien y no asumas que ellos ya saben que está bien, porque especialmente ahora, en la era de las redes sociales, las personas están muy acostumbradas al reconocimiento externo. Si no hay reconocimiento externo, entonces pueden asumir erróneamente que no lo están haciendo bien. Una manera adecuada de empezar con una sesión de orientación sería con una pregunta del tipo ¿Hay alguna cosa que creías que funcionaría y que no ha funcionado tan bien como pensabas? Y seguidamente ¿Cuáles consideras que podrían ser los motivos? Cuando responda, comentad ambos tanto las respuestas como los aprendizajes. Y es más que probable que te sorprendas de lo muy sincronizados que estáis a la hora de ver las cosas. Por favor, ten en cuenta que tu labor como manager es proporcionar orientación. Y que debido a la falta de feedback presencial que se da en los equipos remotos, las complicaciones de no tener claro si se están haciendo las cosas bien o no pueden resultar desastrosas, tanto para la productividad de la empresa como para la moral y el bienestar del trabajador. Un par de consideraciones finales. La primera tiene que ver con las zonas horarias y si hay algún grupo que se beneficia más que otro en cuanto a las horas de las reuniones. Procura que se alternen esas ventajas. Una vez unos y otra vez los otros. La otra cuestión es que consideres la posibilidad de tener manga ancha en cuanto a las horas de trabajo. No al número de horas de trabajo, sino al cuándo. Una de las grandes ventajas de los equipos en remoto es que la responsabilidad individual y la confianza nos permiten atender también a otras cosas y que la conciliación familiar y personal sea más fácil. Recuerda, escoger de manera consciente el enfoque de tus comunicaciones basado en lo que quieres compartir, con quién lo quieres compartir y bajo qué circunstancias son consideraciones muy importantes a la hora de dirigir la labor de las personas que trabajan en equipos remotos. A veces, al trabajar con un equipo remoto, puede resultar complicado determinar qué es lo que para el equipo y para cada uno significa éxito. Una manera de hacerlo es articular el propósito principal del equipo, o la misión, o el objetivo. No hay un único modo de llamarlo, pero lo que importa es que, conceptualmente, se corresponde con aquello que la empresa o el equipo se ha propuesto alcanzar en un tiempo determinado. El propósito principal, además de ser la medida del éxito, nos muestra la dirección y determina los motivos por los cuales el equipo remoto sí hace unas tareas y no hace otras. Una vez establecido el propósito, o la misión, lo adecuado es que sean los propios trabajadores quienes presenten sus propuestas para alcanzar ese objetivo. De este modo, estarás dotándolos de autonomía y empoderándolos para que sientan que están contribuyendo significativamente a la misión de la empresa. Que ellos, aun en la distancia, también son parte fundamental del mecanismo que conseguirá llegar al destino propuesto. Vamos a ver unos consejos sobre cómo dotar al equipo de unos criterios comunes que indican que todos vamos en el buen camino. Haz que sea un evento. Organiza una reunión donde el único elemento de la agenda sea salir de la reunión con un borrador de lo que podría significar que el equipo está teniendo éxito y progresa adecuadamente en la dirección correcta. Haz todo lo posible porque atienda a todo el mundo y sea por videoconferencia. Usa la pregunta ¿Qué más? para fomentar la participación. Y por último, repite la reunión para coger ese borrador y hacerlo definitivo y bien bonito. Después ponlo como un póster, haz pegatinas, que esté presente y haz que sea fácil de recordar. Será una declaración de intenciones que todo el equipo usará de guía. Vamos a darle los últimos toques. Revisa el documento. Esa guía que habéis consensuado entre todos cada cierto tiempo. Que sea algo vivo. Así será lo más relevante posible. Es importante medir también los resultados usando este documento de modo que no se quede solo en una declaración de intenciones, sino que sea algo consistente y parte de los procesos de evaluación. Establecer objetivos específicos facilita que se puedan determinar cuáles son las expectativas para cada trabajador, quién se hace responsable de las diferentes partes, cuáles son las responsabilidades de cada uno y cómo han de medirse. Hacer que esos objetivos específicos estén perfectamente orientados hacia un objetivo común, un propósito que entre todos habéis consensuado, nutrirá el sentido de pertenencia al equipo. Hará posible que las mediciones de progreso sean compartidas y entendidas por todo, y habrás logrado que personas que trabajan en la distancia se sientan cerca, remando todos en la misma dirección hacia un mismo lugar. Como líder de un equipo remoto, tienes que establecer unas líneas básicas de funcionamiento para cada puesto de trabajo, asegurarte de que tú y tu equipo estáis en la misma página. Es muy buena idea revisar las responsabilidades de cada puesto de trabajo para asegurarte de que tu equipo conoce quién es el responsable de qué. Y también está muy bien echar un vistazo y comprobar que todos los empleados entienden completamente cuáles son sus responsabilidades para evitar duplicidades de trabajo y duplicidades en esfuerzos. Lo siguiente es que compartas y expliques tu puesto de trabajo a tu equipo. De este modo, sabrán qué es lo que pueden esperar de ti y qué es lo que no pueden conseguir de ti, ahorrándoos tiempo tanto tú como ellos. Asegúrate de que tu equipo dispone de las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo correctamente. Móviles, teléfonos fijos, ordenadores, conexión a internet. Si alguien vive en el campo o en la montaña y no tienen buena cobertura, esto será algo que tú y tu equipo habéis de resolver. También tienes que confirmar cuál es el horario de cada empleado. Si tus empleados trabajan 8 horas al día, pero esas 8 horas no tienen por qué ser de 8 a 4, averigua cuál es el periodo de 8 horas favorito en el que trabajan. Quizá trabajen de 7 a 3, pero si tú crees que deben asistir a una reunión de trabajo fuera de esas horas, comunícalo con antelación. Por último, trata de conseguir información como miembros de equipos remotos, es decir, que curiosee sobre su pasado. ¿Han trabajado en un entorno remoto con anterioridad? ¿Tienen experiencia previa en esto? Si lo han hecho, averigua qué fue lo que les funcionó y qué fue lo que no les funcionó. Si no han trabajado en remoto con anterioridad y esta es su primera vez, podrías compartir tus propias experiencias trabajando con oficinas en remoto y explicárselo a ellos. Mi tercera y última recomendación es que tengas conversaciones junto a tu equipo en las que establecer ciertas expectativas. Y aquí van tres enfoques entretenidos. Pon en marcha una happy hour remota si crees que puede ser conveniente. Habla con tu equipo. Y mientras estéis hablando de las expectativas como el compromiso de funcionamiento o del Team Mantra, empezar a desarrollar una especie de trabajo manual o artístico. Por ejemplo, un póster donde se especificen las expectativas que acabáis de determinar. Realmente lo más importante es que os aseguréis de que tenéis conversaciones claras sobre las expectativas y que tú lo hagas con cada uno de los miembros de tu equipo en remoto. Y a la vez, haber desarrollado las expectativas del equipo o el compromiso de funcionamiento en conjunto. Para ti, lo ideal es que uses un par de estos consejos para ayudarte a que tu equipo alcance esas expectativas a las que habéis llegado de común acuerdo. La previsibilidad en ciertos asuntos dentro de un equipo puede hacer que la eficiencia alcance cotas estratosféricas y estoy pensando específicamente en lo que se refiere a la comunicación dentro del equipo. Por ejemplo, si tú envías un email con la palabra urgente en su título, quien lo reciba puede entender que ha de dejar todo lo que esté haciendo en ese momento y ponerse con tu email. Y otra persona puede entender que ese urgente significa que dentro de las responsabilidades, que mientras lo responda a lo largo del día de hoy, es suficiente. Ni uno ni otro caso tienen por qué estar en lo correcto. Y por eso, lo más adecuado es establecer unas normas o unas guías que nos ayuden a comprender qué es lo que esperamos los unos de los otros, tanto a la hora de tiempos de respuesta en emails como en la relación profesional de los unos con los otros. A estas normas yo las suelo llamar compromiso de funcionamiento. El compromiso de funcionamiento es un conjunto de acuerdos generados entre todos los miembros del equipo que sirve para que sea el propio equipo el que se gestione y module. Que haya previsibilidad a la hora de cumplir expectativas. Esto es posible porque es el equipo y no la jerarquía quien decide esos compromisos y se sienten con la obligación moral de respetar su propia palabra. En esos acuerdos se debe hablar de cosas generales, por ejemplo, qué significa respetárselos unos a los otros, o también de asuntos más concretos como cuál es el tiempo máximo de espera para obtener una respuesta ante un email o un mensaje que lleva la etiqueta urgente. Imagínate que estáis en la reunión para decidir cuáles serán esos compromisos de funcionamiento. Tú, como líder, decides que os centraréis en tres áreas principales, por ejemplo, comunicación, respeto, compañerismo. De lo que se trata ahora es de que ellos vayan sugiriendo qué es lo que podríais incluir en esos acuerdos que tienen que ver con el respeto, la comunicación y la protección. Y para ello, tú puedes ir facilitando el diálogo con preguntas del tipo ¿Cómo podemos asegurarnos de que la información entre nosotros fluye correctamente? ¿De qué modo nos respetamos los unos a los otros? ¿Qué significa compañerismo para nosotros? Si te parece oportuno que se toque algún tema en especial, como por ejemplo los tiempos de espera ante emails o mensajes etiquetados como urgente, busca el modo de introducir esa discusión en la conversación. Quizá con alguna pregunta clara que diga, chicos, ¿qué tiempo de espera máximo os parece razonable que establezcamos para los emails que lleven la etiqueta urgente? Y de paso puedes añadir, ¿crees conveniente que haya un máximo de emails urgentes que cada uno de nosotros pueda mandar en una semana? Sea como fuere, insisto, tener ciertas expectativas claras pueden ahorrarnos muchísimos dolores de cabeza, especialmente cuando trabajamos con personas con las que no podemos reunirnos cada poco ni cruzarnoslas por los pasillos. El compromiso de funcionamiento sienta unas bases sólidas y potentes que hacen que todo el equipo sepa a qué atenerse y lo que es mejor, lo sabe porque lo ha decidido el propio equipo. Para acabar, considero que el compromiso ha de ser una de las primeras herramientas a implementar y aconsejo varias cosas. Que se ponga en marcha tan pronto como sea posible, que se pueda modificar e ir mejorando con la experiencia y la gente que vaya llegando nueva. Que seas tú el ejemplo principal y no te lo saltes, porque hoy en día, más que nunca, tú has de comportarte como quieres que se comporten los demás. Hace poco hice el camino de Santiago y la manera en la que preparé mi mochila fue haciendo una lista con todo lo necesario, linterna, calcetines, cepillo de dientes, bote para el agua, tiritas... Y esta lista la iba reduciendo para dejarla en lo verdaderamente esencial. Luego fui colocando cada uno de los elementos encima de la cama para asegurarme de que iba metiendo todo lo que estaba en la lista e iba a ser necesario. El proceso de incorporar nuevos miembros a tu equipo es muy parecido a esto que acabo de describir. Lo primero es saber lo que tus empleados tienen y no tienen. Para ayudarte con eso he incluido en los archivos base del curso un fichero con preguntas que te ayudarán a desarrollar esta tarea. Son preguntas del tipo ¿Cuál es el aeropuerto más cercano? ¿Cuánto tiempo tardas en llegar allí? ¿De qué tecnología dispones? ¿Tienes un portátil? ¿Un iPad? ¿Un teléfono móvil? ¿De qué tipo? También si dispones de impresora, email, internet y si utilizas un Mac o utilizas un PC. Sigo con preguntas ¿Cuáles son los números de teléfono que podemos utilizar para llamarte? ¿Cuáles son tus preferencias para ponernos en contacto contigo? Este tipo de preguntas te ayudarán a averiguar qué necesitas desde el primer momento de la relación, en lugar de que tengas que esperar y reaccionar en el momento en el que se produzca alguna necesidad. Algún imprevisto es probable que ocurra, pero esta lista ayudará no solo a ahorrarte tiempo, sino también a evitar un estrés innecesario. Ahora, lo que tienes que hacer es dotarles de las herramientas que te han confirmado que necesitan. Priorizar junto a tu empleado sus necesidades. Las necesidades que estén relacionadas con su productividad deberían ser prioridad total. Segundo, ten en cuenta las fechas de ejecución y el tiempo que va a llevar algo. Si algo va a llevar más de cuatro semanas, probablemente necesites sacarte de la manga una solución temporal para que tu empleado pueda ir tirando durante ese periodo de tiempo. Y por último, es el momento de solucionar aquellas cosas que no pueden arreglarse con una solución rápida. Tienes que ir una por una sobre cada necesidad y asegurarte de tener un plan y fechas para remediarlas. Comenta este plan y sus soluciones a menudo con tus empleados, de modo que perciban que eres consciente y que estás trabajando en ello. Para cerrar, si tu empleado necesita de un periodo de entrenamiento, cuanto antes lo pongas en el calendario, mejor. Asegurarte de que tus empleados tienen lo que necesitan puede ayudaros a ser productivos, felices y a desarrollar un ambiente de confianza y seguridad. Contribuye a un ambiente de trabajo de serenidad para ti y para tu equipo en remoto. Existen modos de acelerar el conocimiento a nivel técnico o de habilidades y aptitudes que poseen los miembros de tu equipo. Por ejemplo, usando test de personalidad tipo Myers-Briggs. No soy nada fan de este tipo de test, pero quiero incluirlo en este curso porque en ocasiones me he encontrado con empresas que lo usan regularmente como parte de sus procesos de entrenamiento. Así que aquí van algunos de mis consejos sobre cómo navegar entre ellos. Haciendo los test. Si vas a evaluar las habilidades y aptitudes de un empleado, evalúa las de todos. O generarás malestar dentro del equipo porque no entenderán qué es lo que pasa. Es un abono perfecto para cotilleos y comportamientos destructivos. Procura que sea alguien externo quien te ayude y realice al menos las primeras fases de los test de habilidades y aptitudes. Especialmente si cuentas con un facilitador externo que explique en grupo e individualmente de qué va todo esto. Lo siguiente es que recuerdes que los test no son herramientas de diagnóstico, es decir, que no sirven para que evalúes la situación actual de un empleado al respecto de algún proyecto. O porque últimamente parece que la moral del equipo está algo baja. La intención de los test de aptitudes y habilidades es que te proporcionen una parte de la información necesaria, no que sean la única y exclusiva fuente en la que bases tus conclusiones. Vamos, que no uses uno de estos test si lo que quieres es averiguar qué es lo que les pasa a los miembros de tu equipo porque no los ves muy animados o eficaces. Toca ahora repasar los resultados. Cuando repases los resultados, has de tratar de comprender qué significan y qué información útil podrían estar aportando. Por lo que ahora asegúrate de que cuentas con una persona capaz de explicarte con claridad qué significan esos resultados y cómo se supone que has de utilizarlos. Procura que los empleados compartan los resultados entre sí y contigo, haciéndose preguntas del tipo ¿Qué has aprendido? ¿Te has sorprendido algún resultado? ¿Cómo podrías relacionar estos resultados con lo que haces en tu trabajo actual? Ahora vamos con los siguientes pasos. Es el momento de crear una hoja de ruta que ponga toda esa información a funcionar para el bien del equipo y la empresa. Trata de ver de qué modo puedes aumentar las capacidades y los puntos fuertes de cada uno de ellos. Evalúa la posibilidad de cambiar o modificar el tipo de trabajo que algunos de tus empleados están haciendo actualmente. Porque quizá haya otras áreas donde puedan brillar proporcionando resultados excelentes para la empresa. Por ejemplo, si tienes una empleada con habilidades directivas, procura asignarle responsabilidades de liderazgo siempre que sea posible. O si un miembro del equipo tiene tendencia a disfrutar entre datos y números, posiblemente debas asignarle los proyectos que impliquen un uso exhaustivo de las hojas de cálculo. Por último, ofrece oportunidades de que sean aún mejores en aquello en lo que ya son buenos. Cursos, mentores, conferencias… Busca el modo de multiplicar ese capital humano de tu equipo y sus posibilidades, porque eso sin duda alguna redundará en el beneficio de todos. Tal y como he mencionado al principio de este vídeo, los test de personalidad no son algo que me atraiga especialmente. Y menos aún si se trata de hacerlos a distancia con equipos en remoto. Aun así, puestos en el caso de que no te quede otro remedio que hacerlos, recuerda que lo más importante es que no son indicativos de nada más que de aquellas partes en las que tus empleados destacan y que con tu ayuda podrían ser aún mucho mejores. Hay quien habla de búhos y de alondras, unos de hábitos nocturnos y otros de hábitos más bien tempraneros. Yo no es que sea una persona de madrugar muchísimo para empezar a trabajar. La mayor parte de la gente que ha trabajado conmigo sabe que es mejor esperar hasta las 9, hasta que me haya tomado ya mi té y esté a tope con la mañana. Si en una reunión con mi equipo tras pasar unos minutos no he hecho ninguna pregunta, lo más probable es que alguien de mi equipo me pregunte si todo está bien o si quizá no me interesa lo que están hablando, porque mi equipo conoce mi hábito de hacer un montón de preguntas. Así que se extrañan cuando no abro la boca y estoy callado sin hacer pregunta alguna. Explico esto porque los hábitos y los patrones de comportamiento se perciben incluso cuando la gente no te ve. Si quieres comprender los hábitos de los miembros del equipo remoto, lo primero que tienes que hacer es saber quiénes son y cómo son. Puedes empezar haciendo este tipo de preguntas. ¿Eres una persona más de mañana, media mañana o de por la noche? Cuando necesitas inspirarte en algo, ¿qué es lo que haces? Habitualmente cuando pides ayuda, cuando empiezas un proyecto, durante el proyecto o justo antes de finalizar. ¿Te parece útil que tus compañeros te den su opinión para que puedas dar los últimos toques y pulir tu proyecto? Si te interrumpen, ¿cuánto tardas en volver a tu ritmo de trabajo? ¿Con qué frecuencia necesitas descansar? Cuando algo se te atasca, ¿qué es lo que haces? ¿Cuándo es demasiado temprano para contactar contigo y demasiado tarde? Ahora que ya tienes unas cuantas preguntas en tu caja de herramientas para ir conociendo las costumbres de tu equipo, hablemos del cuándo y del cómo. La realidad es que nunca es demasiado tarde para mantener este tipo de conversación, pero aquí van algunos ejemplos de momentos oportunos. Cuando contratas a un empleado nuevo, cuando vais a comenzar un proyecto, cuando tu equipo regresa de vacaciones o cuando comienza el curso o el año nuevo. Y ahora, en relación al cómo, lo ideal es que sea una cosa que todos ponéis en común y que por lo tanto sea durante una reunión donde todos estéis presentes. Podéis usar tanto una videoconferencia como una llamada en grupo. Igual hasta puedes enviar la lista con las preguntas que vas a realizar antes de la reunión y probablemente los más introvertidos te lo agradecerán. Antes de programar la reunión, ten en cuenta esos detalles como las fiestas nacionales, las locales, las religiosas y las diferencias horarias. Que no se te olvide compartir tus propios hábitos y tus costumbres, porque es importante que seas un participante activo. Si los empleados conocen tus patrones de comportamiento, puedes facilitarles resolver sus necesidades antes, porque sabrán cómo y cuándo ponerse en contacto contigo. Comprender hábitos y costumbres puede ayudarte a definir expectativas, mejorar las relaciones en el trabajo, acelerar la colaboración dentro del equipo y mejorar sensiblemente la comunicación. Además, harán que esos comentarios mañaneros tipo, lo siento chicos, aún no me he tomado mi té, parezcan menos superfluos. Quizás hayas escuchado alguna vez la expresión, para gustos están los colores, y también que cada maestrillo tiene su librillo. A la hora de liderar no existe un único estilo, por lo que puede resultar muy interesante que conozcas cuáles son los estilos más habituales y así puedas definir el tuyo propio. Vamos a ver algunos de los más efectivos. El primero es el estilo timonel, que es el estilo en el que tú marcas el paso de la excelencia y la motivación interna de cada trabajador. Al igual que para el timonel de un barco, la tarea principal consiste en poner rumbo y mantenerlo. Es un liderazgo muy efectivo y quizás de los más utilizados, sin embargo, no es muy efectivo desarrollando el talento y las capacidades propias de los trabajadores. Los trabajadores en remoto pueden percibir este estilo como un haz como yo lo hago. Este estilo es más efectivo cuando asignas una tarea, proporcionas unos plazos de ejecución y entrega y les permites que sean ellos mismos los que hagan el resto. Es decir, tú pones las expectativas y ellos se dirigen para ejecutar el trabajo sin mayor supervisión. El siguiente estilo es el autoritario. Los empleados en remoto lo perciben como un haced lo que yo os digo. Es útil en situaciones críticas para la resolución de problemas graves e inmediatos en los que has de echar mano de tus conocimientos profesionales y dirigir los pasos de todo el equipo hacia donde tú consideras que hay que ir para resolver la situación. Pero es un estilo que destruye la motivación en poco tiempo, pues si se usa de manera continuada acaba por no ser sostenible, somete a muchísima presión y quien pueda se irá del equipo lo antes posible. Para el líder autoritario los empleados son meros recursos y como tales absolutamente prescindibles. Los líderes que usan el siguiente estilo, el afiliativo, tienen una relación extraordinaria con los demás. Su lema es primero las personas, que es tal y como lo perciben los empleados que trabajan con él en remoto. Funciona muy bien para crear lazos emocionales entre las personas y facilitar el sentimiento de pertenencia. Es especialmente útil cuando el equipo está sometido a presión por la cercanía de los plazos de entrega o porque hay mucha más carga de trabajo de lo habitual. La actitud del líder afiliativo puede levantar el ánimo del equipo, ya que es la prueba palpable de que les comprendes y les aprecias tanto por lo mucho que aportan como por lo que son en sí mismos, personas. Otro estilo universalmente reconocible es el liderazgo tipo coach o facilitador, que alienta el desarrollo personal y profesional de cada uno de los empleados y busca prepararlos para el futuro avanzando constantemente. Suele percibirse como ¿qué has probado hasta ahora? ¿y si pruebas de este otro modo? Cada vez que veas actitudes o habilidades valiosas en cada uno de los miembros de tu equipo, toma nota, señálala y ayúdales a que sean aún mejores en eso animándoles activamente y dotándoles de las herramientas para que lo hagan posible. El líder facilitador usa las preguntas para dirigir la atención de los empleados hacia el aumento de sus propias capacidades. Finalmente tenemos el estilo democrático, que construye equipo a través del consenso y que se percibe mediante la pregunta ¿y tú cómo ves esto? Dime cuál es tu opinión sobre este asunto. Es un estilo apropiado si tienes tiempo para trabajar en un conflicto y puedes tener en cuenta todas las ideas de tu equipo y sus decisiones para resolver el problema. Una vez que ya conocemos estos estilos, ahí van unas cuantas preguntas que te ayudarán a decidirte por un estilo u otro dependiendo de la situación. ¿Cuáles son los resultados que necesitas producir? ¿Necesitas colaboración? ¿Necesitas algo que pueda revisar un experto? ¿De cuánto tiempo disponemos? Lo creas o no, el tiempo puede ser un factor fundamental para determinar la sostenibilidad de un liderazgo en particular, sobre todo los que requieren de procesos más lentos, como pueda ser el democrático. Si solamente dispones de un día para hacer algo, lo mejor para ti, para tu equipo y para tu proyecto es que seas tú el que decida qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y quién lo hará y cuándo lo entregará. Comprender tu propio estilo y saber cuándo aderezarlo con cada uno de esos te ayudará a crear ese librillo personal que te definirá. Es mi deseo, en un líder sereno y eficaz. ¿Te has puesto alguna vez una prenda de color claro y plof la mancha y te has dicho, lo sabía que iba a ocurrir? Bueno, este es un ejemplo muy simple, pero es muy probable que esta intuición te haya pasado también a nivel profesional, de un modo muy parecido. Quizá hayas tenido una corazonada sobre un proyecto o sobre la idoneidad de un candidato a un trabajo. Una intuición viene definida como la percepción clara e inmediata de una idea o situación sin necesidad de razonamiento lógico. Las intuiciones son pensamientos de abajo arriba, que diría Daniel Kahneman, son rápidos, sin que intervengan neocortes para analizar qué es lo que ocurre, sino que otra parte de tu sistema ya lo ha analizado. A lo que viene todo esto es que probablemente tú sepas más de tu equipo remoto de lo que crees y es importante que te des cuenta de ello. Desde aquí me gustaría animarte a que creas, a que confíes en tu intuición y que hagas algo significativo con ella. Vamos a repasar juntos una serie de preguntas sobre tu equipo y luego sobre tus proyectos. En primer lugar, hablaremos del equipo. Te haré una serie de preguntas y mientras lo hago, escribe tus respuestas. Dentro de tu equipo, ¿quién es el que está más cómodo trabajando de manera independiente? ¿Quiénes son los que mejor usan el lenguaje y la comunicación? ¿Qué miembros son los que más se benefician de las colaboraciones? ¿Quién es realmente bueno liderando esas colaboraciones productivas? ¿Quiénes son los más extrovertidos, los que primero hablan? ¿Y quiénes son los que antes de hablar prefieren procesar la información? De los miembros del equipo, ¿quiénes son los que están más preparados para interacciones directas cara a cara con clientes? ¿Y los mejores escritores, quiénes son? ¿Y los más creativos? ¿Quiénes son los que tienen más carisma, más actitud de liderazgo o los más decisivos? Ten a mano tus respuestas y vamos con la segunda tanda de preguntas. Estas van sobre tus proyectos. Lo mismo, coge el papel y anota tus respuestas. Vamos allá. ¿En qué proyectos tendrían que trabajar cada uno por su lado? ¿Qué proyectos requieren de un montón de interacción con clientes? ¿Cuáles son los proyectos que necesitarán de colaboración? ¿Qué partes de esos proyectos necesitan de alguien que tomen decisiones? ¿Qué partes necesitan de soluciones innovadoras o de creatividad, de planificación o de diseño? ¿Qué partes necesitan ser documentadas y editadas? ¿Qué proyectos son los que requieren de mayor interacción con otros equipos? Ya está. La primera tanda de preguntas es más intuitiva y se basa en tus percepciones como manager sobre los miembros de tu equipo. La segunda tanda tiene que ver más sobre los hechos. Principalmente versa sobre las necesidades específicas de los proyectos en los que estáis trabajando. Combinando tus respuestas a estas dos tandas de preguntas, estarás combinando tu intuición con los datos, incrementando así tu capacidad de decisión como manager. Veamos cómo vas a utilizar esta información. En la primera tanda de preguntas has dirigido tu atención sobre el quién y en las segundas las has colocado sobre el qué. Los miembros de tu equipo con capacidades creativas serán más que probablemente los más capacitados para trabajar en proyectos que requieren de innovación, de planificación y de diseño. Los más dotados para la escritura, perfectos para componer y editar la documentación asociada a cada proyecto. A ver, esto no son ciencias puras ni tienen por qué serlo. De lo que se trata es de que empieces a confiar en tu instinto y en tus capacidades intuitivas como manager para aplicarlas en tus proyectos con tu equipo. Lo que acabamos de ver es una parte muy pequeña de una capacidad muy grande que está dentro de ti y que ojalá empieces a usar para abarcar asuntos mucho más amplios de tus responsabilidades como líder. Tu intuición y tu instinto, dos herramientas poderosísimas. Ya sabes, la próxima vez que creas que vas a mancharte, ponte ropa oscura. A la hora de trabajar con un equipo remoto puedes ver el resultado del trabajo de cada uno de los miembros del equipo, pero no puedes ver cómo llegan desde A hasta B. Al no estar juntos probablemente no tengas ni idea de cómo ha sido ese proceso. Vamos a ver algunos de los problemas más habituales con los que los managers de equipos en remoto se enfrentan y algunas recomendaciones que te ayudarán a aumentar las capacidades de tu equipo y lo que es capaz de ofrecer. Empecemos con los problemas habituales que pueden impedir que identifiques y promuevas el potencial que existe en cada uno de los miembros de tu equipo. El primer problema es, obviamente, la imposibilidad de pasar algún rato juntos. Si ya estás gestionando un equipo remoto, probablemente conozcas esa sensación por la cual resulta muy complicado evaluar a alguien cuando no puedes observar ni conoces cómo trabaja. El segundo problema es que, muy a menudo, basas tu conocimiento sobre el tiempo y el esfuerzo que dedican a determinadas tareas más por intuición que porque tengas los datos. Y el último de los problemas más habituales es la disponibilidad de tus empleados. Programar reuniones con los miembros de tu equipo puede parecer más difícil de lo que es simplemente porque no estáis juntos y cada uno trabaja desde vete tú a saber dónde. Y no digamos ya si hay que tener en cuenta las posibilidades y las diferencias horarias que pueda haber. De acuerdo, una vez que sabemos que estas tres cosas son contingencias comunes en la vida de un manager en remoto, si queremos identificar las capacidades ocultas de tu equipo, vamos a ver cuáles son nuestras posibilidades. ¿Quieres saber qué es lo primero que podemos hacer? Pues preguntarles. Si quieres conocer el potencial del equipo aún por descubrir, quizás sería interesante preguntarles directamente a ellos qué es lo que piensan. Considera la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones de habilidades y destrezas. Si te animas y realizas alguno, quizás sería buena idea que buscaras talleres o conferencias que pudieran gustarle a cada uno atendiendo a esas habilidades y destrezas. Colócalos en situaciones hipotéticas para ver cómo se las ingenian. Pregúntales individualmente qué es lo que harían ellos, cómo saldrían de esas situaciones hipotéticas o qué podrían hacer ante situaciones que, sin ser reales, requieren de habilidades que sí que lo son. Si haces esto, quizás te ayuda a comprender un poco más sobre cómo procesan la información cada uno de ellos. Es decir, comprender esa cosa que los lleva desde el punto A hasta el punto B. Y llegamos al momento en el que les puedes también preguntar por hobbies o por actividades que no tengan que ver directamente con el trabajo. ¿Qué les gusta? ¿Participan en alguna ONG? ¿Hacen crochet? ¿Se dedican a la caligrafía clásica? Pero para mí lo más potente es que te relajes, que evites controlarlo todo y les permitas a los más despiertos hacerse responsables de algunas de esas tareas que tienes aún por hacer en tu lista de cosas pendientes. Entonces, que empieces a delegar. Cuanto más incómodo te resulte delegar, cuanto más incómodo te resulte permitir que sean otros los que ejecuten y controlen esa tarea que tú tienes pendiente, más aún te revelará sobre esas capacidades ocultas de tu equipo que estás interesado en desvelar y en potenciar. Cuando hablo de perder el control, no quiero decir que tengas que apartarte y no pedir que te pongan al día sobre la ejecución de la tarea o que no tengan que responder a las preguntas que te puedan surgir sobre ese tema. De lo que hablo es de que si verdaderamente les permites a uno o a todos los miembros de tu equipo explorar diferentes posibilidades para realizar la tarea, a su modo, con sus herramientas y sus ideas, es una herramienta increíblemente eficaz para identificar y potenciar esas capacidades que no están visibles a primera vista o que permanecen ocultas. ¿Que puede resultar difícil identificar las capacidades ocultas o aún por descubrir en tu equipo? Pues claro que sí. ¿Tiene que ser necesariamente así y difícil? Pues no, para nada. Seguramente cuando te pongas a ello encontrarás tus modos propios de desvelar capacidades ocultas en tu equipo. Mientras tanto, puedes usar estas sugerencias para hacer ese proceso más sencillo y eficaz. Dado que las relaciones con los empleados en remoto son, por su naturaleza, diferentes a las relaciones que mantienes con los empleados que trabajan cerca de ti, te voy a mostrar algunas maneras de ser más justo, más efectivo y sobre todo que te ayuden a evitar crear una mala impresión o generar malentendidos de favoritismos. Para ello vamos a hablar de un par de trampas que debes evitar. La primera trampa que has de evitar es que la mayor parte de la atención se la lleve la persona que tengas delante de ti. Y esto lo que significa es que un empleado no remoto o no local tiene la posibilidad de aparecer en tu oficina o pararte en un pasillo, hablar contigo y distraer tu atención de otros asuntos. La segunda trampa es que la visita de un empleado no moto suele considerarse motivo o bien de celebración o bien de una charla complicada sobre el pobre desempeño de sus capacidades. Vamos, que tienden a percibirse como o bien una fiesta o bien algo horrible. Para evitar estas trampas vamos a utilizar el que en lugar de el quien. Por ejemplo, ponte en el caso de que estás al teléfono con María, una de tus empleadas en remoto, y entonces Pedro, uno de tus empleados que tienes cerca, aparece de repente con un tema que según él es muy urgente y requiere de tu atención inmediata. María, te pido disculpas. Me acaban de informar de que hay un problema con el proyecto X y necesito resolverlo de manera inmediata. Si no te importa, vamos a posponer esta reunión para la tarde. ¿A ti, cuándo te va mejor? En lo que quiero que te fijes es que no he hablado sobre Pedro, el empleado que está aquí al lado mío. Si lo hubiera hecho, habría sonado algo parecido a... María, te pido disculpas, pero Pedro está aquí y necesita que le ayude con un asunto urgente del proyecto X. Esto puede generar malentendidos, como que, por ejemplo, para ti son más importantes los empleados y los proyectos locales que la parte del equipo que trabaja en remoto. Ahora vamos a ver el modo en el que puedes convertir la visita de los trabajadores en remoto en algo que compete a todo el equipo en lugar de algo que solo tiene que ver con los empleados en remoto. En primer lugar, reconocele al equipo el esfuerzo realizado por asistir. En segundo lugar, destaca algunos éxitos recientes o algunas carencias que hayan ocurrido. En tercer lugar, explica por qué es importante para ti proporcionarle al equipo la oportunidad de compartir tiempo juntos. De nuevo, fíjate que no hay mención sobre los éxitos o los fracasos de ninguna persona en particular. En lugar de eso, la reunión es por todo el equipo. Para terminar, me gustaría animarte a que te veas con todos y cada uno de tus empleados en remoto, incluso aunque no tengas nada especialmente urgente o importante de lo que hablar con ellos, porque es suficientemente importante que estén cerca de ti como para dedicarles tiempo y prestarles la atención que necesitan reuniéndote con cada uno de ellos. Quizás ellos estén ansiosos por verte y hablar contigo, y seguro que agradecerán que les dediques ese tiempo. Cuando te reúnas individualmente con ellos, préstales atención plena. Apaga el móvil o ponlo en modo avión. Si lo recibes en tu despacho, pon fuera un cartel de no molestar, y mi consejo es que salgas a pasear con ellos por la calle de modo que perciban que tienen tu atención en un ambiente menos formal, y a la vez que tu confianza en ellos, precisamente por eso, es grande. Lo que pretendo con estos consejos es que te des cuenta de que lo que realmente importa es la calidad del tiempo y la atención que les dediques a tus empleados en remoto. Como manager de un equipo remoto, tendrás que gestionar de diferentes maneras los posibles conflictos y las fricciones internas que puedan darse. Examinemos algunas ideas que pueden ayudarte a gestionar el conflicto y a mantener la productividad mientras lo resuelves de manera satisfactoria. Primero, los problemas se resuelven principalmente con una buena comunicación. Puedes tener reuniones individuales con cada uno de ellos, o programar una reunión general con todos, o las dos cosas. Cuando tengas este tipo de conversaciones, 1. Trata de conseguir un análisis y una comprensión lo más clara posible del problema. No quién ha hecho qué, sino únicamente qué. Pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque es complicadísimo avanzar si no tienes esa información básica de conocer qué es lo que ocurre. 2. Ponte a resolver el problema. Poneos a resolver el problema. Evita perderte en los detalles y todo lo que se ha estado haciendo mal hasta ahora, porque corres el peligro de quedarte ahí atascado. Así que centra tus conversaciones en qué es lo que se necesita para resolver el problema. 3. Mientras estés resolviendo el problema, dale importancia únicamente a los hechos. 4. Esto es lo que te facilitará que permanezcas neutral y que gestiones el tema de manera más eficaz. 5. Lo que debes tener en cuenta es que para evitar que te envuelvan cuestiones emocionales y dramas asociados, lo mejor es que te ciñas exclusivamente a los hechos y los eventos que acontecen en este mismo momento, y dirige la conversación hacia la puesta en marcha de acciones. 6. Cuando tengas que ponerte a la tarea de revisar qué es lo que causó el conflicto de modo que puede evitarse en el futuro, acuérdate de tener en cuenta estos consejos a la hora de tratar el tema con tus empleados en remoto. 7. Pregúntales a los empleados involucrados en el problema si les apetece terminar la conversación 7. Procura ir hasta la raíz del conflicto, que suelen ser ellos mismos, y haz que se expresen utilizando a la primera persona del singular, el yo. 7. Yo necesito, yo preferiría que, para evitar el lenguaje de confrontación al concentrar el discurso en lo que la otra persona hace mal y lo que les molesta o agravia. 8. Los conflictos son parte del proceso de aprendizaje. 9. Procura que todos lo entiendan así y se convertirán en una experiencia con resultados positivos. 10. Quizá aquí cabría hacerse la pregunta ¿qué es lo que hemos aprendido de todo esto? 10. De lo último que hablaré en este vídeo será de algunas cosas que has de evitar. 11. Evita la minimización o la ignorancia del conflicto interno. Fingir que el conflicto no existe no es solución alguna, más bien al contrario porque puede derivar en asuntos aún más complicados de resolver. El conflicto existe, ponte a resolverlo con los implicados en él. 12. Evita andar señalando con el dedo. A veces, hacer de detective para pillar al malo, lo único que hará será generar pérdida de confianza en el grupo, algo que no suele ser nada bueno para la productividad y la eficacia y es especialmente perjudicial en equipos remotos. 13. Resolver el conflicto que pueda darse dentro del equipo y hacerlo lo más eficazmente posible te ahorrará muchos otros problemas derivados de no prestarle la atención suficiente. 14. Cuando lo detectes, ponte a la tarea de solucionarlo con estos consejos que acabamos de ver. 15. Vamos a ver tres formas que incrementan la afinidad y la participación de tu equipo remoto. 16. Un aumento en esa afinidad hacia el equipo y la empresa puede conducir a un aumento significativo en la productividad y la eficacia. 17. Estas tres formas son escuchar, reconocer y confirmar. 18. Escuchar es esencial y una técnica maravillosa que le indica a la otra persona que te interesa. 19. Escuchar es que en lugar de preguntar, ya está, cuando la otra persona acaba de comunicarte algo le preguntes, ¿y qué más? 20. No interrumpas cuando la otra persona habla. 21. Si sientes un deseo irrefrenable de decir algo mientras la otra persona habla, busca algún truco que te ayude a permanecer callado, como colocarte dos dedos en los labios mientras te toca no hablar. 21. No les cortes ni hables por encima, y si lo haces, para, discúlpate y pide que continúen ellos con su discurso. 22. La siguiente recomendación es que ofrezcas reconocimiento, reconocimiento a sus aportes, a su esfuerzo y a sus resultados. 23. Con especial cuidado y atención a que todos y cada uno de los empleados en remoto vean reconocidos sus esfuerzos, y que las alabanzas sean tanto privadas como públicas. 24. A veces se nos puede olvidar que los empleados en remoto no pueden ver cuando movemos la cabeza o cuando sonreímos, por lo que yo suelo utilizar el truco de describirlo. 25. Por ejemplo, no me ves, pero estoy sonriendo. Y los movimientos de mi cabeza los acompaño con sonidos como, ajá, eso es, así, comprendo, etc. 26. Además de no interrumpir, veamos otros modos de gestionarlo. 27. Muestra alguna señal que permita comprender que has entendido lo que han dicho. 28. Cualquier acción que muestre que has escuchado. Un comentario, una pregunta o un aporte. 29. Para ayudar a que los empleados en remoto perciban que están ellos aportando a la conversación, toma buena nota de lo que dicen y procura hacer algún comentario sobre ellos. 30. Volver a esos aportes que han hecho en algún momento de la conversación, cuando lo consideres conveniente. 31. Reconócele los méritos a la persona que haya aportado conocimiento específico o un punto de vista interesante durante la conversación. 32. Como seres humanos, tenemos tendencia a repetir aquellos comportamientos que reciben refuerzo, es decir, aquellos que causan un mayor impacto en los demás y no ser reconocido. 33. Muestra que conoce las particularidades del contexto o la situación de un empleado, tanto las buenas como las malas. 34. Fiestas recientes, cosas destacables que hayan pasado en la ciudad o en el país de esa persona, acontecimientos familiares como el nacimiento de un niño o alguna complicación cercana. 35. Tras escuchar y reconocer, toca confirmar. 36. Puede ser algo muy simple como repetir lo que la persona acaba de decir para asegurarse de que lo has comprendido bien y la persona ha dicho lo que pretendía comunicar. 36. Mediante la confirmación, conseguimos dos cosas. 37. Asegurarnos de que la comprensión es mutua y que todos estamos en la misma onda y que estamos de acuerdo. 37. También nutrimos la confianza que nuestros empleados tienen en nosotros al comprobar que les prestamos atención y comprendemos su mensaje. 38. La confianza, insisto, es un factor fundamental en la participación y en la afinidad de los empleados con la empresa y el equipo. 39. El sentimiento de afinidad profundo de los empleados en remoto con el equipo puede significar que dispondrás de un equipo de personas productivas, eficaces y seguras, 39. De que lo que hacen se valora y se respeta. 40. Como nuevo manager de un equipo en remoto, podrías echarle un ojo a la historia del equipo para averiguar hasta dónde han llegado antes e identificar algunos asuntos clave que necesitarán llevar a cabo para rendir a tope. 41. Para ir conociéndoos los unos a los otros, puedes poner en marcha lo siguiente. 42. Planifica un calendario de reuniones. Programa reuniones con todo el equipo y coloca reuniones individuales uno por uno. 43. Se trata de empezar a conoceros y empezar a desarrollar relaciones que puedan mejorar el rendimiento general. 44. Permíteles que sean ellos los expertos, siendo tú aprendiz y líder a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? 45. Pues que son ellos verdaderamente los que conocen cómo han ido las cosas cuando han tratado de hacer cosas en el pasado. 46. Evidentemente porque llevan más tiempo que tú, por lo que ellos son los expertos. 47. Haz lo que sea posible por involucrarte en ese conocimiento que ellos tienen. 48. Averigua qué es lo que saben. 49. Aprende de lo que saben. 49. Y usa esa información para crear una estrategia que impulse a tu equipo hacia el futuro, con fuerza y eficazmente. 49. Es que es esa la responsabilidad y la característica de un buen líder. 50. Por último, asegúrate de que tu equipo es consciente de las lecciones aprendidas. 51. Es una pérdida de tiempo y de esfuerzo y de recursos repetir los mismos errores. 51. Si te tomas tú el tiempo necesario para preguntar y apoyar una revisión objetiva de las lecciones aprendidas, puedes realmente daros la oportunidad a ti y a tu equipo de tomar ventaja y avanzar como individuos y como equipo. 52. Ahí va un consejo para conseguir este objetivo de manera eficaz y eficiente. 53. Cuando tengas reuniones individuales con ellos, pregúntales qué tres cosas son las que mejor les han funcionado en el desarrollo de sus tareas en el pasado. 53. ¿Y cuáles han sido esas tres cosas que les han puesto las cosas más difíciles? 54. Aprovecha esta información y tenla en cuenta porque te colocará en una posición muy ventajosa para con tu equipo junto a ellos. 55. Si echas mano de estas ideas, podrás ayudarte a establecer una base sólida sobre la que construir tu legado como líder lo antes posible. 55. Lo único que se requiere es tiempo y estructura. Y antes de que te des cuenta, te saldrá de manera natural. 55. Hablemos ahora desde una posición algo más estratégica para decidirte por el tipo de composición de tu equipo, remoto o local. 55. Vamos a repasar muy ligeramente tres elementos a tener en cuenta. 55. Las necesidades del proyecto, la localización e instalaciones y el contacto con clientes. 56. Las necesidades del proyecto tienen que ver con los costes de las herramientas, el talento y los salarios. 57. El ahorro puede ser tentador, pero quizá habrás de invertir significativamente tanto en tiempo inicial para echar a andar como en la educación y puesta a punto de tu equipo subcontratado, 57. Especialmente si es offshore. 57. Al respecto de la localización y las instalaciones, pues claro, también puede resultar muy atractivo considerar los costes de las instalaciones en Madrid o México y compararlos con los costes de esas mismas instalaciones en Badajoz o Puebla. 58. Sería tremendamente ventajoso si tuvieras a tu disposición en esos sitios el talento que necesitas o si convences al talento del que ya dispones de que se vaya a vivir a esas otras zonas. 59. Sea como fuere, al colocar las cosas en una balanza, ten también en cuenta los costes de las herramientas, la tecnología y las instalaciones de comunicación necesarias para que tu equipo en remoto funcione correctamente. 60. Otra de las consideraciones que has de tener en cuenta a la hora de evaluar si quieres un equipo remoto o te va mejor uno local es calcular la necesidad que tus clientes pueda tener de contacto con tus trabajadores. 60. Si el contacto ha de ser constante y significativo, más allá del intercambio de unas palabras y ciertas especificaciones técnicas, o si el cliente prefiere la interacción constante en persona. 61. Debes tenerlo en cuenta. 61. Y la última cosa a tener en cuenta en esa balanza es la integración cultural y la asimilación de las diferencias que en usos y costumbres puedan aparecer al tratar con un equipo compuesto de personas que vienen de diferentes países. 62. Puede ser una fuente de problemas o, por el contrario, una bendición maravillosa dependiendo de cómo sepas gestionarlo. 63. Aunque no todas las experiencias son iguales y en algunos casos los resultados pueden variar, creo conveniente que veamos algunas particularidades de personas que gestionan equipos en remoto y que lo hacen desde la posición de Project Manager. 63. Echémosle el ojo a tres cosas. Roles, alcance y riesgos. 64. En el mundo ideal del Project Manager, el único cometido y la única responsabilidad del equipo encargado de tu proyecto es sólo, precisamente, tu proyecto. 64. Lástima que con muchísima frecuencia ese no sea el caso. E incluso cuando tienes un equipo completamente local a tu lado, conseguir que el equipo de personas a tu disposición se centre únicamente en tu proyecto es más difícil que llevar un montón de gatos en fila india por la carretera. 64. Afortunadamente hay algunas técnicas que podrían salvarte de ese caos. Vamos a verlas. 64. Empezaremos por definir los roles. Primero, trata de definir lo más específicamente posible quién es el responsable de qué. Asegúrate de que esto es así, especialmente si trabajas con un equipo remoto en el que el lujo de improvisar una reunión en el pasillo o en la máquina del café simplemente no existe. 65. Los roles y sus responsabilidades han de estar claramente definidos, negro sobre blanco, sin grises. Solo así tendrás una base sólida sobre la que empezar a construir tu proyecto. 66. En segundo lugar, y después de haber definido los roles, presta atención a los recursos que vas a necesitar. 67. Ten en cuenta que tu equipo está dispersado por ahí adelante, así que mientras estás definiendo los roles y asignándolos, asegúrate de que cada uno de ellos cuenta con los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 67. Ahora toca hablar del alcance del proyecto. Y es algo que produce bastantes escalofríos y que se da constantemente, la alteración del alcance del proyecto. 68. Para evitar los escalofríos y las pesadillas asociados a los cambios en el alcance de tu proyecto, primero, fija los límites de tu estructura de desglose del trabajo, o EDT. 69. Dado que la EDT determina los paquetes de trabajo que han de producirse, tu equipo será donde primero vaya a mirar para comprender cómo han de cumplir con las responsabilidades de sus roles. 69. Al trabajar con equipos en remotos, es muy fácil que el trabajo se esté haciendo por duplicado si no se presta atención a quién es el responsable de hacer qué. 69. Así que junto a los roles, determina precisamente quién hará qué cosa y dónde están los límites de los trabajos de cada uno, y qué es lo que no hará quién. 69. Por último, veamos qué ocurre con los riesgos. 69. El riesgo principal es que no lleguéis a tiempo con vuestra tarea como equipo o no cumpláis con las expectativas. 70. Pero aparte de este, pueden surgir otros riesgos, y harías bien en trabajar con tu equipo en desarrollar algún tipo de documento de anticipación estratégica, en el que planteéis posibles escenarios que pueden no ser exactamente el ideal de desarrollo. 70. Es decir, es más que probable que las cosas no vayan exactamente como las teníais preparadas y no fluyan como la seda. 70. Por lo que si os anticipáis y preparáis algún plan de contingencia, estaréis mucho mejor que si asumís que todo va a ir perfecto, 70. Y ante algún conflicto, tenéis que parar y empezar a pensar. 71. Trabajar con tu equipo remoto usando la planificación estratégica no sólo sirve para tener documentos que os puedan ayudar, sino que sirve de entrenamiento para cuando ocurran eventos imprevistos, pues ya tendréis práctica trabajando juntos para solventar este tipo de situaciones. 71. La distancia que os separa los unos de los otros en un equipo remoto es un factor circunstancial a tener en cuenta. 72. Si bien en los equipos locales las dudas pueden resolverse en muchos casos hablando con las personas en el día a día, los pasillos, la cafetería o yendo a los despachos, esto no ocurre cuando gestionas personas que están cada día en sitios diferentes. 73. Por eso hay que prestar mucha atención a las dinámicas de trabajo. 73. Empezaré por definir qué son las dinámicas concretas frente a las dinámicas difusas. 74. Y luego presentaré una serie de preguntas que puedes utilizar y que podrían ayudarte a hacer un trabajo más eficiente a la hora de dirigir equipos y personas en remoto. 74. Empecemos por las definiciones. Las dinámicas concretas son cualquier cosa que ha sido clara y efectivamente definida. 75. Una situación conocida y una estrategia planificada. Un enfoque preestablecido. 75. Se parece mucho a darle a tu equipo un GPS con la ruta precargada, de modo que le sea más fácil para todos interactuar entre sí, cada cual sabe por dónde ha de ir. 76. Por el contrario, las dinámicas difusas hacen referencia a cualquier cosa que permita ambigüedades, conjeturas, suposiciones y falsas conclusiones. 76. Por ejemplo, hagamos como que estás en la universidad con el brazo escallolado y tienes exámenes. 76. Para crear dinámicas concretas, podrías comunicarles a tus profesores qué es lo que te ocurre y tratar de que te permitan examinarte oralmente o bien mecanografiado, si fuera posible. 76. De lo que se trata es de que tus profesores entiendan tus necesidades y tu contexto y así puedan ayudarte con eficacia. 77. También significa que tu profesor pueda explicarle tus condicionamientos especiales a tus compañeros, de modo que no aparezcan fricciones innecesarias al asumir que te están tratando de manera especial porque sí. 77. Ahora vamos con un ejemplo de dinámicas difusas. 78. Estás trabajando en un proyecto y decides retirarte de una serie de tareas que requieren de ti que interactúes con un proveedor determinado. 79. Resulta que no has tomado la decisión porque seas un vago o no te apetezca hablar con ese proveedor, sino porque el contacto que tienes con ese proveedor es tu cuñada y tratas de evitar cualquier conflicto de interés. 79. Piensa un momento en el impacto que esta decisión puede tener en tus compañeros si decides no comunicar estos detalles. 80. La comunicación es esencial a la hora de crear dinámicas concretas y reducirlas difusas, así que vamos con una lista de preguntas que podrías hacerte que apoyan el concepto de la generación de dinámicas concretas. 80. ¿Qué les motiva y qué les baja la moral a tus trabajadores? 81. ¿Qué cosas deberían anotarse para que queden claras y cuáles podrían simplemente transmitirse verbalmente? 81. ¿Esta información debería ser fácilmente accesible para todo el equipo? 82. ¿Qué me he dejado en el tintero? 82. ¿Qué es lo que no está claro del todo y podría llevar a conjeturar erróneamente? 83. ¿Qué es lo que no he comunicado? 84. ¿Qué es lo que hay que hacer que todavía no ha sido específicamente asignado o aún no tiene una fecha de entrega? 84. ¿Confío plenamente en el desarrollo correcto de esta tarea o mejor planteo check-ins para asegurarme de que progresa adecuadamente? 85. El mejor consejo que te puedo dar a la hora de gestionar equipos en remoto es que nunca habrás repetido las cosas lo suficiente. 85. Habla con claridad, a menudo y repite las cosas frecuentemente. 86. Aprende a comunicarte mejor y desarrollar junto a tu equipo métodos que permitan tener la seguridad de que el mensaje ha llegado y ha sido comprendido. 87. Identifica expectativas, aspiraciones, necesidades. 87. Estableced normas dentro del equipo. 87. Desarrollad vuestro propio acuerdo de funcionamiento para cimentar vuestra base de manera fuerte e inteligente, de modo que puedas dirigir de manera aún más efectiva aun cuando no puedas ver directamente a la mayoría de los miembros de tu equipo. 88. A la hora de asistir a una reunión, especialmente si es una reunión de un equipo remoto, hay algunas cosas que tener en cuenta. 88. ¿Se ha preparado tu equipo la reunión? 89. ¿Te la has preparado tú? 89. ¿Sabes cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a acabar? ¿Y cuáles serán los puntos intermedios? 89. Exploremos juntos algunas de las cosas que pueden ayudarte a llevar una reunión eficaz con tu equipo en remoto. 89. La clave de todo es una agenda bien preparada. 89. Una agenda bien preparada porque ha sido bien construida puede resultar una herramienta poderosísima para preparar reuniones, remotas o no remotas. 89. Vamos a ver unos trucos para que tu agenda sea más útil. 89. Dedícale tiempo a preparar la reunión. 89. Recopila las presentaciones que sean necesarias y si las presentaciones van a cargo de otros miembros de tu equipo, 90. Asegúrate de tenerlas al menos un día antes de la reunión para comprobar que se ven bien, que están listas y que no hay problemas con alguna. 89. Decide el orden de la agenda de manera que tenga sentido, que fluya. 90. No que en la reunión parezca que saltéis de un tema a otro. 90. Y asegúrate de que las personas que asistirán son realmente las que necesitan asistir. 90. No invites a gente de más ni te olvides de personas. 91. En la convocatoria, incluye más detalles aparte de los típicos día y hora. 91. Por ejemplo, es esencial que incluyas el propósito principal de la reunión, qué es lo que pretendéis conseguir o haber resuelto al acabar. 91. También los nombres de todos los participantes, cuál es su función en el equipo y cuál es su función durante la reunión. 92. Si presentasen, cuál es el título y la intención de su presentación. 93. Cuánto tiempo hay para los ruegos y preguntas, el enlace a la reunión y el pin de acceso si fuera necesario. 94. Añade quién será la persona que tome notas, el escribano y las envíe al final de la reunión. 94. Y para evitar ruido, interferencias y problemas, que todo aquel que no hable se ponga en mute y que sólo cuando vaya a hablar, abra su micro. 95. Una vez que tengas una agenda tan potente y bien definida, trata de exponerla lo más concisamente posible. 95. Que se lea y se entienda fácilmente. Evita enviar un email gigante o la intención comunicativa se perderá. 95. Nadie la leerá porque nadie tiene tiempo ni le importa, así que en las agendas al grano y en las reuniones al grano también. 96. Además, puedes hacer otras cosas para asegurarte de que exprimes las posibilidades de una agenda bien construida. 96. Envía la agenda, los materiales para las presentaciones y cualquier cosa que necesites hacer por adelantado, para que pueda facilitar que la reunión discurra de la manera más eficiente posible. 96. Por ejemplo, si lo que pretendes es que tu equipo haga una sesión de brainstorming para simplificar ciertos procesos con los clientes, lo que puedes hacer es pedirles que asistan a la reunión con algunas ideas ya listas. 97. Así consigues que la reunión vaya al grano, en lugar de andar perdiendo el tiempo para ver si justo en ese momento a alguien se le ocurre una idea genial. 98. Y además lo que consigues es que, tanto extrovertidos como introvertidos, tengan la oportunidad de reflexionar y exponer sus ideas. 98. Puedes incluso montar un pequeño comité de gestión de las reuniones para que no seas tú siempre la encargada y vayan aprendiendo los demás a cómo optimizarlas. 99. Que puedan encargarse de organizar y liderar las reuniones en tu ausencia. 99. Para mí, es mucho más eficaz y productivo que, de hecho, las reuniones vayan variando de líder cada cierto tiempo. 99. Por supuesto, tú siempre has de estar ahí, pero otros miembros del equipo serán los encargados de realizarlas contigo, de modo que cojan experiencia sobre el asunto de liderar equipos en remoto y métodos efectivos de llevar reuniones. 99. Además, considera la posibilidad de que te envíen las ideas o cualquier trabajo que hayan de presentar en la reunión por adelantado a ti o al comité de reuniones para revisarlas conjuntamente y ayudarles con ellas si lo necesitaran. 99. Y también puedes ofrecer alternativas de conexión a la reunión por si la principal vía de conexión fallase, si se corta el vídeo, pues que haya audio mediante teléfono o sistemas similares. 99. Esto lo que evitará es que haya momentos de confusión y se pierda el ambiente de trabajo conseguido. 99. Una vez que ya has preparado una buena agenda, que ya has comunicado los objetivos meticulosamente y has tomado medidas de respaldo, puedes tener en cuenta estas otras cosas. 99. De vez en cuando, monta alguna reunión a la que tenga que asistir de manera remota todos los miembros de tu equipo, y digo todos, es decir, incluso los que trabajan ahí localmente contigo. 99. ¿Para qué sirve esto? Pues para ser ecuánime con las dinámicas de trabajo y de grupo. 99. Después busca la participación de la mayor cantidad de gente posible durante las llamadas, asegurándote al menos una ronda donde todos tengan que aportar algo. 99. Y finalmente, antes de empezar las reuniones, pregunta si hay algo de lo que debas estar al tanto antes de empezar. 99. Por ejemplo, si alguien está en un entorno muy ruidoso, o la conexión de uno de ellos no es muy buena, aunque todo el mundo debería asegurarse una buena conexión, o quizá alguien no esté en las mejores condiciones para hablar. 99. De lo que se trata es de poner por delante cualquier cosa que altere en algún modo la manera en la que suele asistir a las llamadas o las reuniones. 99. Por ejemplo, lo mismo tengo que salir inmediatamente porque mi hija está a punto de dar a luz y puede ocurrir en cualquier momento. 99. Por último, e importante, por favor, evita que las reuniones se alarguen más de lo estipulado. 99. Si una reunión ves que se va a pasar del tiempo propuesto, párala cuando toque y decidid juntos cuándo continuaréis, porque la gente puede tener otros compromisos que pueden verse alterados por estas cuestiones. 99. Es una cuestión de respeto y de ser consciente de las necesidades y las obligaciones de los demás. 99. En definitiva, de lo que se trata es de que investigues estas técnicas e incluso seas capaz de desarrollar las tuyas propias, con la intención última de mantener las reuniones dotándolas de control y fluidez, para que todos uséis vuestro tiempo eficazmente. 99. Y que esos momentos que vais a pasar juntos sirvan de mucho y la gente salga de las reuniones con buen sabor de boca, sabiendo que ha utilizado su tiempo de manera eficaz. 99. Así como las dinámicas concretas y las dinámicas difusas pueden hacer o deshacer la eficacia de un grupo, los objetivos específicos o los no específicos pueden conducir al éxito o al fracaso de los proyectos y las tareas en general de cualquier equipo, y especialmente de los equipos en remoto. 99. Veamos. 99. Un objetivo no específico sería multiplicar el número de descargas de nuestra aplicación. 99. Un objetivo específico será multiplicar nuestras descargas por 2. 99. Un objetivo SMART sería aumentar un 20% el número total de descargas de aquí a 3 meses, el 30 de marzo. 99. Smart es un acrónimo inglés que podríamos traducir como específico, medible, accionable, realista y temporal. 99. Utilizo la palabra temporal en el sentido de que está delimitado en el tiempo. 99. Los objetivos anunciados de manera SMART os aseguran a ti y a tu equipo hacia dónde os dirigís y cómo podréis medir si progresáis adecuadamente o no. 99. En un entorno remoto, cuanto más específico seas, más fácil será asegurarte de que tu equipo se dirige hacia los objetivos adecuados y establecidos de común acuerdo. 99. La siguiente parte en la gestión del rendimiento son los hitos intermedios o mini objetivos que os ayudarán a comprobar si vais en la buena dirección hacia el objetivo final. 99. Usando el mismo ejemplo anterior, vamos a poner algunos mini objetivos. 99. Minio objetivo 1 o hito 1. Haber alcanzado un aumento del 6% en las descargas el 31 de enero. 99. El hito 2. Haber alcanzado un aumento del 12% para el 28 de febrero. 99. Y el hito 3 o el objetivo final, haber incrementado las descargas un 20% para el 30 de marzo. 99. Estos mini objetivos son útiles porque, dado que no ves a tu equipo, son como tus ojos. Quiero decir, los mini objetivos os permiten revisar y corregir la dirección cada cierto tiempo, de modo que basándoos en el punto en el que estéis respecto de al que queréis llegar, 99. Podéis ir ajustando tácticas usando la experiencia y la práctica para seguir avanzando. 99. Las dos últimas cosas de las que voy a hablar sobre la gestión del rendimiento son el plan estratégico y la hoja de ruta. 99. El plan estratégico es el enfoque general. 99. Un plan es en verdad una apuesta. Un método por el cual pretendes llegar de A a B en un tiempo determinado, e insisto, no es más que una apuesta y cuanto más lejos coloques su conclusión, más complicado será que ganes esa apuesta. 99. Mi consejo es que te centres en la hoja de ruta, es decir, en los pasos que van de un mini objetivo al siguiente mini objetivo y que aprendas de la experiencia que vayas generando al ir de un lugar al siguiente. 99. Centraos en generar planes estratégicos a corto plazo para ir de un pequeño hito al siguiente paso a paso. Cuando alcancéis el objetivo 1, entonces creas ese plan estratégico para ir a por el objetivo 2, en lugar de crear un plan estratégico para todo lo que tengas por delante, haciendo una apuesta a muy largo plazo. 99. Si colocas la atención en el objetivo final, perderás la capacidad de atención sobre los pequeños pasos y ten por seguro que es ahí donde está el conocimiento que te llevará al final que te has marcado. 99. Divide el objetivo más grande en mini objetivos, no me cansaré de repetirlo, para que podáis basar vuestras siguientes estrategias y tácticas sobre lo que haya funcionado o dejado de funcionar antes. 99. Puede resultar muy útil que haya actualizaciones sobre el desarrollo de los mini objetivos cada cierto tiempo y que intervengas esporádicamente solo si es estrictamente necesario porque, ten en cuenta, se aprende de los errores. 99. Supongo que al hablar de viajes te sonará la típica pregunta de ¿cuánto queda? ¿falta mucho por llegar? Bueno, pues las actualizaciones semanales pueden ayudarte a evitar esas preguntas porque ya las están respondiendo. 99. Cuanto antes puedan hacerse ajustes y correcciones mucho mejor, con todos los equipos, no solo con equipos remotos, pero sí, especialmente, con equipos en remoto. Es la gran diferencia que hace de la gestión de equipos y proyectos algo más fácil. 99. Estos consejos los puedes empezar a utilizar inmediatamente para que te ayuden a mejorar el rendimiento de tu equipo y también te ayudarán a asegurarte de que todos estáis trabajando para dirigiros al mismo destino. ¿Qué factor crees que es el que marca la diferencia entre un equipo de alto rendimiento y uno que simplemente trabaja? 99. Pues probablemente no hay una única respuesta, sino que sean varios los factores que pueden ayudar a que los equipos en remoto sean altamente productivos y eficaces. Así que vamos a ver algunos consejos que van en esa dirección y que pueden ayudarte a ser un manager excepcional. 99. La base ha de ser una estructura de apoyo mutuo sólida, donde os sostengáis los unos a los otros echándoos una mano, ayudándoos en aquello que necesitéis. 99. Compartiendo ideas, acciones y aprendizajes. De lo que se trata es de que juntos cubráis la necesidad de seguridad que tenemos como seres humanos. 99. Por ejemplo, puedes poner en marcha algunos proyectos paralelos para que participen entre algunos y formen alianzas. 99. Lo suyo es que estos proyectos paralelos sean tareas que repercutan en el bienestar y el desarrollo del equipo al completo. 99. Por ejemplo, ideas para mejorar la comunicación interna y la distribución de la información entre el equipo. 99. O mejorar la calidad de la base de datos de los usuarios. 99. Una cosa que funciona de maravilla es que antes de presentar proyectos o presentaciones, se editen entre sí. 99. Es decir, que si un miembro del equipo tiene que presentar algo, antes de hacerlo, otro miembro del equipo sea quien le edite y aporte algunas sugerencias. 99. Esto genera confianza, seguridad y compañerismo. 99. Otra manera que puede ayudarte a generar esa confianza interna entre los miembros del equipo, 99. Es que tengan reuniones o llamadas entre ellos, sin que tú estés presente, algo que podría llamarse el primer café. 99. En estas reuniones no es tan importante el contenido, sino que el equipo esté junto, hablando de aquellas cosas que quizá, si estás tú, al convertir las reuniones en algo más formal, no se sueltan. 99. Estas reuniones pueden tener una agenda, en todo caso muy ligera, y la responsable de organizarlas puede, o ser siempre la misma persona, o bien ir rotando en base a un sistema que decidan entre ellos mismos. 99. Las reuniones del café yo recomiendo que no duren más de 20 o 30 minutos. Están pensadas para ser el sustituto de esos encuentros que se dan en la cafetería o en la máquina del agua cuando todos trabajan en el mismo lugar. 99. Otro sistema de reuniones será entre miembros del equipo uno a uno entre sí mismos. 99. Este tipo de reuniones son excelentes al principio para que se conozcan y, posteriormente, algo más esporádicas para que hablen de aspectos que quizá unos dominan mejor que otros, o para que comprendan cómo es el trabajo que desarrolla la otra persona. 99. Como mucho, 45 minutos de reunión. Y este tipo de reuniones tratan de sustituir la carencia de encuentros en los pasillos durante los descansos cuando el equipo trabaja localmente. 99. Cuando se trabaja en remoto puede resultar muy complicado desarrollar un sentimiento de pertenencia al grupo, pero este sentimiento es lo que puede hacer que el equipo pase de ser uno mediocre a uno excelente de alto rendimiento. 99. He presentado varias ideas que pueden facilitar este proceso y seguro que a ti se te ocurrirán otras. Te aconsejo que las pongas en práctica y que involucres a todo el equipo en buscar respuestas a la pregunta ¿Qué podemos hacer juntos para fomentar nuestro sentimiento de equipo? Parece un buen comienzo. Reconocer el trabajo de las personas y utilizar algunas recompensas pueden ser herramientas estupendas para demostrar tu aprecio por su trabajo y por su persona. Y también puedes repartir estas herramientas entre todos los miembros del equipo para que entre ellos se acostumbren a demostrarse aprecio personal y profesional. Aquí vamos a ver unos cuantos consejos sobre cuándo y cómo usar recompensas teniendo en cuenta las afinidades y los valores de cada miembro de tu equipo. Empecemos con el cuándo, que depende de tu intención al recompensar o mostrar tu apoyo. Veámoslo con un par de ejemplos. Si, por ejemplo, notas que el equipo anda algo bajo de energía y quieres darles un empujoncito, puedes montar una comida juntos donde compartáis ese momento animando a que cada uno de ellos se traiga su comida a la videoconferencia en la que disfrutéis simplemente de vuestra presencia, de estar juntos. Si tiene que haber una agenda en esa videoconferencia compartiendo una comida, pues que sea ligera, que sea algo más tipo chat, un encuentro para disfrutar juntos hablando en un entorno no tan formal, más bien un descanso, un paréntesis en la jornada laboral. Y si, por ejemplo, independientemente del resultado final, alguno de los miembros del equipo ha hecho mucho más de lo que se esperaba de ella, envíale una nota de reconocimiento o de agradecimiento escrita a mano y ten en cuenta que lo que importa realmente es el esfuerzo y la excelencia del trabajo desarrollado. Otro modo particularmente eficaz es implementar un sistema de recompensas o reconocimiento entre compañeros. Es importante tener en cuenta el poder de las recompensas que vienen del propio grupo, las recompensas sociales. Por ejemplo, puedes darle a cada empleado la posibilidad de que en cualquier momento les envíen un cheque a cualquier compañero que haga algo realmente excepcional. No hace falta que sea mucho dinero, una cantidad de dinero no muy exagerada, algo comedido pero interesante. Al venir de un compañero y no de un jefe, la carga emocional y el significado de ese reconocimiento por haber hecho algo realmente especial es mucho mayor. Hay otras maneras de reconocer la valía de un empleado por sí mismo y no sólo por lo que pueda producir, como permitir que el día del cumpleaños o bien lo tenga libre y pagado o bien la carga de trabajo sea menor. También que durante la reunión de esa semana se anuncie que es su cumpleaños y o bien alguno de sus compañeros o bien tú misma digas unas palabras sobre esa persona reconociendo lo que aporta al equipo, a la empresa y cómo es como persona. Uno de los peores enemigos en la moral de los trabajadores es la falta de reconocimiento. Unas simples palmadas, unas palabras de agradecimiento y por eso muchas personas están quemadas o hartas en su trabajo, lo que influye muy negativamente en la calidad del trabajo que desempeñan y también en la calidad de sus propias vidas. Está en tu mano solucionar esas cosas y evitarlo en tu equipo. Por ejemplo, trata de conocer bien a tus empleados y hazles pequeños presentes, poca cosa de vez en cuando. Lo que yo recomiendo es que no sean esperadas, es decir, que no sean del tipo, si haces esto entonces consigues esto otro, sino que sean recompensas variables e inesperadas para que sean realmente efectivas. Si te vas de viaje y ves un detalle que alguno de tus empleados sabes que le gusta, cómpralo y házselo llegar de algún modo, algo que tenga sentido para esa persona, del mismo modo que a un amigo no le regalas una botella de vino si no bebe alcohol. Puedo asegurarte que lo que importa no es el valor facial del regalo, sino la intención y el hecho de que vean que les conoces y te acuerdas de ellos. Es decir, el hecho de que para ti son importantes por sí mismos. Tus evaluaciones del rendimiento de tus equipos en remoto mejorarán con el tiempo. Cuanto más constante seas y cuantas más repeticiones hayas hecho, mejor serán. A modo de ejemplo, compartiré un método para evaluaciones sobre la marcha constantes y una lista de preguntas que puedes usar para valorar rápida y fácilmente el rendimiento de cada uno de los miembros de tu equipo. En primer lugar, te recomiendo que incluyas una pequeña revisión en las reuniones semanales que tengas con cada uno de los miembros de tu equipo. De este modo, puedes gestionar mejor cualquier necesidad que esté repercutiendo en la productividad. En siguiente lugar, empodera a tus empleados creando conjuntamente estrategias orientadas a crecer, mejorar o mantener. De lo que se trata es de que les permitas llegar a sus propios modos de hacer las cosas y aportes ciertos detalles sobre el sistema que ellos sugieren, no al revés. Así, su sentido de la propiedad sobre los proyectos será mayor, como mayores serán las ganas de hacerlo bien y concentrarse en los resultados, porque les pertenecen, porque son sus propias decisiones. En tercer lugar, te recomiendo que ajustes el ritmo y las acciones sobre la marcha. Dado que tienes información actualizada y constante sobre el rendimiento y cómo van las cosas, puedes corregir la dirección más pronto que tarde. Aprovechalo, sin imponer, sino mostrando alternativas y ayudando a tus empleados a encontrar esas alternativas en los que son más eficaces. Y una cuarta recomendación es que midas. Mide usando objetivos específicos, medibles, accionables, relevantes y temporales. Smart sobre los que podáis evaluar con eficiencia. Usa también mini objetivos que os ayuden a corregir la dirección o acelerar adecuadamente. Cuanto más definidos y específicos los objetivos, más fácil sería el evaluar el rendimiento y recabar aprendizajes basados en la experiencia, de modo que vayáis ajustando el plan para que produzcan los resultados que queréis. Vamos ahora con las reuniones y unas cuantas preguntas que podrán ayudarte. Recuerda que has de hacerlo con ellos de manera colaborativa, es decir, que les enseñes a auto-evaluar su rendimiento y aprender de ello. Estas son algunas de las preguntas que puedes utilizar. De 1 a 5. ¿Cómo evaluarías tu creatividad, colaboración, productividad y comunicación? ¿Qué necesitas para que todas esas sean un 5? Y si consiguieras un 5 en todas ellas, ¿qué es lo que sería diferente para ti y para el equipo? ¿Cómo puedo yo ayudarte a conseguirlo? Todas estas respuestas lo que hacen es dirigir la atención del empleado hacia su propio rendimiento a la vez que te permite comprender en qué punto está y por dónde puedes ayudarle. Ahora no se trata de decirle qué es lo que tiene que hacer, sino de que juntos vayáis entendiendo qué es lo que tiene sentido y cómo reforzar todas aquellas cosas que os están ayudando a conseguir la productividad y el propósito que os habéis marcado. En este capítulo vamos a ver tres de los retos principales que se dan a la hora de gestionar un equipo en remoto y aportaré algunas ideas sobre cómo conducirte de manera adecuada por esos retos dirigiendo tu equipo hacia el éxito. El primer reto es la comunicación. Es muy fácil que ocurran malentendidos y se den por sentado cosas que perjudiquen el correcto desarrollo de los proyectos. Un paso muy simple es que montes una reunión para entre todos determinar qué significa para el equipo comunicación eficaz y qué es lo que pondréis en marcha para conseguirla. Por ejemplo, acordando cuáles podrían ser las vías de comunicación para las cosas urgentes. Si vas a utilizar mensajería instantánea, ¿cómo y cuándo lo vais a hacer? ¿Cuál es el mejor momento para las llamadas de teléfono? ¿Los tiempos de espera ante e-mails? ¿Si hay que enviar algún recibido tras tus comunicaciones por e-mail? También, cuanta más interacción por teléfono o videollamada, mejor comprenderás las sutilezas de la comunicación con un empleado. El tono, la postura, el significado de lo que quiere decir. Y esto, a donde nos lleva, es al siguiente punto, que es la resolución de conflictos. Malentendidos, ambigüedades, conjeturas, todo fuentes de conflicto, de errores y problemas que en un entorno remoto pueden darse con cierta facilidad. Si ocurriera, veamos algunos consejos sobre cómo lidiar con ello. Lo primero, usa el teléfono o mejor aún, una videollamada. Evita totalmente el uso de e-mails para gestionar conflictos, porque es demasiado impersonal, muy vago y fuente de aún más conflictos. Recuerda que debes siempre centrarte en la raíz del problema, en la causa. Pon en marcha algunas técnicas de intermediación, como por ejemplo, expresar comprendo. También repetir o parafrasear lo que la otra persona acaba de decir para que perciba que estás escuchando. Y poder ayudar a mantener la conversación centrada en las soluciones, evitando que se vaya por los cerros de úbeda emocionales. Si esto sucediera, que se vaya por los cerros de úbeda emocionales, puedes usar estas tres técnicas que te ayudarán a calmar a la otra persona y volver a centrar la conversación. Puedes decir, por ejemplo, por favor, habla un poco más despacio, me encantaría ayudar. O bien preguntar, ¿qué te gustaría que hiciera? También puedes hacer una pregunta relevante sobre el tema en cuestión, para que le ayude a concentrar su atención sobre esa pregunta, ayudándole de paso a salir del terremoto emocional. Ahora quiero hablarte de la confianza. Generar confianza y seguridad puede hacer la vida del manager y de todo el equipo mucho más serena y productiva. Así que vamos a ver algunos consejos para nutrir la confianza dentro del equipo. Préstale atención y hazlo genuinamente. Al prestarle atención a alguien, esta nos es de vuelta. La necesidad de atención o de importancia tiene que ver con el aprecio personal y con el respeto profesional. El aprecio personal materializado en el interés sincero por esa persona y su circunstancia y el respeto profesional por el trabajo que esa persona desarrolla y el empeño que pone en él. Un ejemplo sencillo, si alguien tiene una emergencia o no se siente bien, lo suyo es que seas el primero que le digas que no se preocupe, que coja el tiempo que necesite y haga lo que tenga que hacer. Y que vosotros ya os encargaréis de lo que sea. Da las gracias. Reconoce el trabajo bien hecho. Alaba en público, critica en privado. Y como herramienta clave de todo esto. Concéntrate en escuchar a tu equipo, en hacerlo de verdad. Tómate el tiempo de escucharles todo el rato. Ya traigan un problema o una solución o lo que sea. Si perciben que les escuchas y les ayudas, se abrirán a ti y te entregarán su confianza, lo que facilitará la coordinación, aumentará la productividad y la eficacia del grupo. Por no hablar de la serenidad que eso aporta a nivel personal y el bienestar de todos. Por eso, los jefes extraordinarios se concentran en proporcionar seguridad y tranquilidad, haciéndoles sentir que todos y cada uno de ellos tienen nuestra confianza absoluta. Alguien que se preocupa por sus procesos, por sus aprendizajes y sus objetivos. Y que además les ayuda a mejorar constantemente, mostrando su aprecio personal. Echémosle un ojo a diferentes herramientas disponibles para que pueda sacarle provecho como manager de un equipo en remoto. Iremos una a una y hablaremos de manera muy concisa sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas a la hora de afectar la productividad y la eficacia. Vamos a empezar con las videollamadas en grupo. Las ventajas de las videollamadas en grupo es que podéis veros las caras los unos a los otros, observar reacciones, lo que puede facilitar un sentimiento de conexión y de cercanía, de verdadera presencia. También evita las distracciones, ya que el foco de atención es visible para todos. Si andan tecleando o consultando otras cosas, se ve claramente. Entre los inconvenientes de las videollamadas están que la tecnología no siempre funciona de manera apropiada y puede haber cortes, o que la imagen se quede congelada, o que haya descompensación imagen-sonido. A pesar de lo cual, yo la recomiendo encarecidamente. Es mi herramienta favorita a la hora de mantener reuniones, tanto de grupo como individuales. Otra herramienta pueden ser las redes sociales, pero yo no veo ventaja alguna en usar las redes sociales como parte de la gestión de un equipo remoto. Ni las redes sociales externas, ni las internas. Son herramientas de distracción masiva, y si hay alguien que no las utiliza por los motivos que sea, estarás prácticamente obligándole a usarlas. Una de las herramientas clásicas es el email. Bien utilizado, el email puede ser un aliado excelente. Mal utilizado, puede convertirse en un infierno total. Las ventajas del email son la inmediatez de las comunicaciones, la posibilidad de editar y de ser conciso, de ir al grano, y comunicar el mismo mensaje a un montón de personas a la vez. Al poder insertar imágenes, incluso en movimiento, puede ayudar a facilitar el mensaje. Los inconvenientes, que puedes enviarle el mismo mensaje a un montón de personas a la vez. Y quizá a esas personas no les importe, ni sea necesario que se les llene la bandeja de entrada con cientos de cadenas de email e información superficial dirigida a otras personas. Además, los emails pueden ser fuentes de malentendidos aún usando emoticonos e imágenes animadas. Realmente aconsejo unas clases sobre cómo usar bien el email. Otro de los métodos clásicos es el teléfono. Las ventajas, todo el mundo accesible independientemente de dónde esté cada uno. Desventajas, intromisión en la privacidad de las personas si se usa fuera de los horarios de trabajo. Además de que se puede caer en el hábito de enviar mensajes en lugar de llamar, lo que contiene peligros en sí mismo. Y es que, además, las llamadas son más eficientes a la hora de desarrollar relaciones y entablar conversaciones que resuelven antes lo que sea que se necesite. La nube es mi otro favorito. Archivos, programas y herramientas accesibles desde casi cualquier punto y desde casi cualquier medio. El coste es muy bajo. El impacto positivo en eficacia y productividad es muy alto. Las desventajas. No veo mucha desventaja en usar las posibilidades que nos ofrece la nube. Sí que hay miedo a la seguridad de los archivos y los procesos. Pero ese miedo siempre va a estar. Evítalo y aprovecha las ventajas de poder acceder y compartir todos los archivos entre todo el equipo, estéis donde estéis. Y para eso sois un equipo en remoto. Estas que os he presentado son una muy pequeña representación de lo que hay ahí fuera. Si pensamos, por ejemplo, en la receta de una tarta, pues hay miles de maneras de hacerla. E incluso después de seguir una o dos recetas tú mismo puedes ponerte a experimentar una vez que comprendas cuáles son los ingredientes y los pasos básicos. Lo que te recomiendo es que con las herramientas hagas lo mismo que con la receta de la tarta. Prueba, prueba, experimenta, aprende y haz tu propia receta en base a tus gustos y las necesidades de tu equipo remoto. Lo más importante para desarrollar un equipo es asegurarse de echar unos cimientos sólidos sobre los que después ir construyendo. Parece que hoy en día todo pudiera hacerse en remoto, pero la realidad es algo más complicada y es probable que no sea así. Hay que hacerse ciertas preguntas para saber cuál es la mejor opción, ¿todo remoto, nada remoto o una combinación de ambos? Uno de los errores principales a la hora de decidirse por un equipo remoto o uno local es evaluar la facilidad de trabajar con personas en local o personas en remoto. Espero que este curso te haya dado ideas y soluciones que te ayuden a trabajar con un equipo en remoto y que esta misma información te ayude a decidir si te conviene más un equipo local o uno remoto basado en lo que necesitas y cómo lo necesitas, en qué es lo mejor para cada caso, no en si es más fácil o más difícil. A la hora de tomar una decisión al respecto, ten en cuenta dos cosas. Confía en tu instinto y asegúrate de escoger aquella opción que ofrece el mayor impacto positivo sobre los requerimientos y el resultado. Unos cimientos sólidos son la clave. Te animo a que te pongas con ello y empieces ya a construir un equipo de alto rendimiento y eficacia que pueda aprovechar todas las ventajas de trabajar en remoto.